Bienvenidos a la primer Pija Muerta de Hay Algo Ahí, con ustedes Tomás López. ¡Pija Muerta! ¡Pija Muerta! ¡Público de Pija Muerta! Esto es mucho más triste de lo que se imaginan. Pero vamos a inaugurar por primera vez en este lunes rancio la sección Pija Muerta. El especial de hoy franquicia el planeta de los simios. No es una casualidad para nadie el planeta... ¡Uy! ¡Tengo una jungla! ¿Soy un simio? Quizás sí, gracias a la tribuna por los sonidos analógicos de simios. Muchos de ustedes se están preguntando, se estrenó una nueva del planeta de los monos. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Rufo, te escucho perfecto. ¿Cómo está? Yo estoy desde el estudio. Sí. Voy a contemplar esto, no voy a intervenir, no voy a hacer nada porque no... Está bueno igual la propuesta. Pero te estás preguntando. ¿Vos no viste el planeta de los simios? Yo no vi nada del planeta de los simios. Bueno, mucha gente ahora en YouTube está entrando a YouTube para ver si ven o no el planeta de los simios. Porque están preguntando, ¿vale la pena esta franquicia? ¿Vale la pena? Está buena. Bueno, voy a decirte muchas respuestas. Ok. La primera, sí. ¿Listo? Vale la pena. Es el primer dato flipante. ¡Guau! Me flipó una voz. El primer dato acojonante sobre el planeta de los simios es que hostia, sí que vale la pena. ¿Eh? Lo primero que tengo para decir. Lo segundo, y ahora vamos a empezar a desarrollarlo, es, ¿puedo hablar de la franquicia original y del reboot ahora? Mira, porque sí, la persona que también les habla sobre política nacional es capaz de hacer análisis flipante sobre cultura internacional. Damn. Quiero decirles, están frente a una franquicia que tiene muchos años de larga data y es uno de los clásicos de fantasía y ciencia ficción del género. Parodiado hasta el hartazgo en Los Simpsons, en cine internacional y de vuelta rebuteada, a veces con fracasos y a veces no. Bien. Así que vamos a hacer una suerte de... Hacemos puerta de entrada. Dale. Planeta de los simios. ¿Qué tengo que saber, por ejemplo? Voy a la mesa y te lo digo, Rufo. ¿No? ¿No te vas a quedar ahí? ¡No! ¡Uy! Qué... Qué acojonante. ¿Por qué tiene una vincha ahora de Tano? ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, amigo? Veo que no soltaste la berenjena, lo cual me parece que... Jamás. Correcto, para el primer de Dick. Eh... A ver, ¿por dónde empezar si no tuviera que organizar esto? Voy a tomar apuntes. Tomá apuntes y yo te voy explicando la franquicia entera y aparte te doy unos datos sesudos al respecto de esto. Eh... Originalmente El Planeta de los Simios está basado en una novela. Una novela francesa. Es un francés que agarra con una premisa súper simple y dice algo así como ¿Qué tal si todos son monos? ¿No? ¿Quiénes son todos? ¡Ah! Ah... ¿Qué tal? El francés dice ¿Qué tal si voy un monomundo? ¿Sí? Ahora bien, la premisa, la novela francesa original, creo que es del 60, no recuerdo bien el año, es diferente porque le llega un relato en una botella en el hiperespacio. Son una pareja que está teniendo su luna de miel, le llega una botella en el espacio y dentro de la botella, como las famosas botellas al mar contando una historia, está la narración de alguien que agarra y le cuenta lo que le pasó en El Planeta de los Simios. ¿Sí? ¡Ah! Esa primera premisa, mira, vamos por las originales. Yo vi todas las del Planeta de los Simios, las vi de más chico, las alquilaba y las veía con mi vieja. No sé si ustedes las han visto, las originales, están ahora todas en plataforma, están todas disponibles. Ok. Yo las alquilaba en Blockbuster. Sí. Y entonces era un buen plan, era un plan ardo de decir, vamos a ver la otra, la otra, la otra. Bien. No recuerdo la cantidad de películas, pero creo que estamos hablando, creo que hay nueve películas en total ahora. En total. Sí, sí, hay muchas. Y lo que sucede es que hay una primera película que es un ícono absoluto de la fantasía, de la ciencia ficción, en realidad en rigor de la Ucronía, que es El Planeta de los Simios, con Charlton Heston, ¿sí? Clásico absoluto. En esa película la premisa es de Universo Ciencia Ficción. ¿Por qué? Tenemos un astronauta que en un viaje interespacial cae a un planeta y es súper simple. Los humanos que se cruzan son tontísimos, básicamente, y los están cazando monos. O sea, los monos son los que se desarrollaron con inteligencia. Exactamente. Los humanos son tontos. Él cae al planeta de los simios, ¿se entiende? Entonces él dice, diablos, ¿qué hago en este lugar? Es como un planeta, pero es de los simios, ¿sí? Simple, simple. Hay una mina, se enamora, la quiere rescatar. No hay diálogo, solo Charlton Heston hablando con monos. Está Dr. Seuss, después parodiado. ¿Quién Dr. Seuss? Dr. Seuss, Dr. Seuss. El que hacen los Simpsons, ¿sí? Claro, pero ¿quién es? Bueno, es un poco el primer villano de la franquicia que es... Y bueno, es el antagonista principal y el tipo que se maravilla porque aparece un humano que habla. ¿Se entiende? Ah. Porque Charlton Heston, que ahí lo estamos viendo en pantalla, con esos maquillajazos de monos. Esta es vieja, vieja. Y estaba buena, boludo, ¿eh? ¿Hoy la ves y está buena? Y es muy vieja, pero está buena. O sea, yo tengo una debilidad por estas cosas, ¿viste? A vos te gustan. Y entonces está Charlton Heston dejando todo y los monos que son espectaculares, la verdad. Y Dr. Seuss que dice, he can talk, he can talk. Todos tienen la parodia de los Simpsons y no la... ¡I can sing! Esta es la uno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta película es uno de los finales más famosos de la historia del cine. Y para mí es de los primeros mind blowers de la historia de la cultura universal. A ver... Toda la película se desarrolla con Charlton Heston en el planeta de los simios. Diciendo, qué terrible, acá nos gobiernan monos, que esto, que lo otro, que se yo. Y sobre el final, sobre el final, Charlton Heston está por la playa. Él se tira de rodillas, grita, no, no, no. Y vos decís, qué poronga está pasando, la película ya terminó, ¿entendés? Y Charlton Heston ve la estatua de la libertad derruida. La estás viendo en pantalla ahí, ¿sí? Mirá. ¿Qué significa esto? No era un planeta de los simios. Era la tierra en el futuro. No puedo creer que te haya sorprendido con eso porque debe ser el spoiler más quemado... Qué peliculón. ...de la historia de la humanidad. Pero me sirve mucho tu reacción... Pará, pará. Tantas preguntas. Me sirve mucho tu reacción porque ahora imaginate que naciste en el 30 y estás en el cine. Sí, decime. En el 67, bueno, también tenía escenas. ¿Cómo? Sí. Parece el especial de Star Wars nuestro. Con Guille. Bueno, escuchame una cosa. Imaginate que ahora te sorprendió esa verga. Imaginate tener 40 años en el 60 y pico, ir al cine, y yo creo que alguna cabeza explotaba literalmente. ¿Entendés? Un par de personas morían. Claro. Lo que hace la película al final es agarrar y decirte, no, no. El astronauta viajó en el tiempo. ¿Se entiende? Muy bueno. El chabón volvió a su puto planeta. Lo cual al tipo lo rompe psicológicamente. Porque él estaba todo el tiempo en una tierra inhóspita. Él dice, bueno, qué sé yo, cae en un planeta donde gobiernan monos. Cuando se entiera que es su tierra, él está procesando que murieron todos sus familiares, todo lo que amaba, qué sé yo, y que al final de alguna manera ganan los monos. Que se echaba un mono. Exactamente. Rarísima, viste. Muy buena, boludo. ¿Qué pasa? Esta película es un éxito absoluto. A partir de ahí empiezan a salir secuelas. Las secuelas son un poco más extrañas también, como todo lo que desde la ciencia ficción es difícil de sostener. Acá el chat aporta de que es porque viaja la velocidad de la luz. Viaja en el tiempo. ¡Ah! Cada vez me gusta más, boludo. Sí. A vos los originales te van a gustar. En la que sigue empiezan a tener monoconflictos y después pasa alguna cosa muy rara, que es que descubren que hay una rama de humanos que sobrevivió en la Tierra en subterráneos y estos humanos estaban completamente evolucionados. Porque después de los, no sé, miles de años del planeta de los simios, los humanos siguieron a su propia evolución y son como... Mega humanos. Humanoides telequinéticos que son rarísimos. Esto es Beneath the Planet of the Apes. Es la que sigue. Tengo que decirles algo. Son mega humanos subterráneos, entonces, en el mismo planeta. En el mismo planeta. Nada, la civilización siguió. O sea, los humanos sobrevivieron en esa misma Tierra, pero siguieron abajo. Abajo. Ok. Tengo que decirles algo. El final de esta es rara. ¿Por qué? Porque los humanos telequinéticos están en una y tienen un plan rarísimo de simplemente destruir la Tierra. Son telequinéticos como en el primer capítulo de Star Trek. Son telequinéticos. O sea, son humanos, cabezones que te tiran poderes. Medio coneheads. Como coso, boludo. Los primeros de Star Trek. Exacto. El primer capítulo que son cabezones que tiran de la iglesia. Exactamente. Mirá vos. Los humanos siguieron evolucionando y estaban acá como coneheads. Buena. Es rara porque no está muy claro para mí su esquema de motivaciones. Construyeron una bomba y son como esos villanos medio Austin Powers. Que quieren solo hacer el mal por hacer el mal. Ni siquiera. Mira, ¿qué querés hacer? Destruir el mundo. ¿Por qué? Si vivís en él. Ok. Para mí no está muy desarrollado. Y no está muy desarrollado al final. Destruyen el mundo. ¿En serio? Sí. Lo cual uno empezaría a pensar, esto es un problema para la franquicia. ¿No? Claro. ¿Dónde estamos? Porque lanzan su bomba atómica y se va todo a la mierda. Sí. Eh, ahí la franquicia sigue de una forma que también te va a interesar. Yo sigo en las viejas igual, eh. Estoy todo en las viejas haciendo una instrucción básica para la gente que quiera meterse en esto. Eh, después las viejas plantean un bucle temporal. Hay viajes en el tiempo. Bueno. Y lo que agarran y dicen es, ok, bueno, pará. Queremos seguir currando con el planeta de los monos. Eh, hacemos que una pareja de monos logra salvarse viajando al pasado. Uff. ¿Sí? ¿Qué es? Mira, acá tenemos la tapa. Escape from the Planet of the Apes. Ah. La franquicia siempre mantuvo la lógica de ir cambiándole el título, eh. Esto es algo que al día de hoy el reboot lo mantiene. Entonces, después sigue el escape del planeta de los monos. Meet Baby Milo, who has Washington Terrified. Perfecto. Entonces, acá dicen, ¿por qué no hacemos...? Esto a mí me gusta, pero porque me gustan las franquicias en general y me gustan las invenciones narrativas. Dicen, si la primera fue Charlton Heston en el futuro, ahora la nueva va a ser Monos del futuro en el pasado. Pasado. ¿Y es en la tierra de ahora? Y es en la tierra de ahora. ¡Damn! Y vos tenés dos monos con capacidad de habla haciendo estragos por Nueva York viendo qué onda. Y fíjate esto. Ellos son los padres de un monito que se llama César. Pero tenés un primer bucle temporal, que es que César es en realidad un mono del futuro. ¿Se entiende, Terminator? ¿Por qué? Porque sus padres son del futuro, boludo. Sus padres son del futuro. Entonces, infiltraste en el pasado una especie que nació en un entorno del pasado, pero con una genética monoparlante monotodo. Perfecto. O sea, claro, es un mono del futuro. Ahora, ¿qué está pasando? Solo que nació en el presente. Pues tenés una película más, que es la de la revolución de César. Esa es nueva. No, no, todavía no. ¡Ah! Esto lo hicieron todo en el 70, boludo. Ok. O sea, ya estaban en esta ahí. Entonces, después tenés la que sigue, que es César crece y se desarrolla en un mundo del pasado, aunque él es un mono del futuro. Y hay algo que a mí... La rebelión de los simios. Esta es otra más de las... Buenísima esta, eh. Buenísima. Y esta para mí tiene un recurso muy inteligente que no se retomó. Esto es una primera diferencia flipante entre las actuales y las viejas. Voy a ver si junto un par de diferencias flipantes, pero esta es la primera. Bien. La primera es que las viejas explican el predominio simio porque por una peste mueren todos los animales domésticos. Mueren todos los perros y todos los gatos del pasado. Es decir, esto me volvía loco, chico. Hay estatuas a los perros. Mirá. Porque los humanos celebran quienes fueron su mejor compañía, su mejor amigo. Mueren todos los animales domésticos. Entonces la gente empieza a tener monos. Mmm. ¿Qué pasa? Siembran en la civilización una distribución monopoblacional que era pre-revolucionaria. La gente, en vez de tener gatos o perros, tiene monos en la casa. Tiene monos. Y son medio esclavos. ¿Entendés? Ah, se pone medio turbina. Exacto. Y vos tenés un mono muy inteligente que es César, cuya propiedad intelectiva está dada por los viajes en el tiempo, no por una toxina, que de repente empieza a organizar una revolución mono. ¿Entendés? Y entonces de repente hay un mono en cada casa. Es una revuelta esclava. Es Espartaco, digamos, la premisa original. Por supuesto tiene problemas porque en el viaje en el tiempo, como siempre, ustedes vieron que hay como grandes escuelas filosóficas de los viajes en el tiempo. Me interesa que eso lo desarrollemos en algún otro dead dick. ¿Querés hacer un dead dick especial viajes en el tiempo? Es en el tiempo, porque hay muchas cosas que hablar. Esta adscribe a la teoría de viaje en el tiempo de bucle unitemporal. A ver. Y vos tenés Volver al Futuro, donde cada línea temporal abre una rama. Sí. Pero vos trabajás sobre esa con la paradoja. Vos después tenés... Terminator está en la misma también. Vos podés viajar e influir en el pasado, por más que eso paradójicamente te influya en el futuro. Después tenés Avengers. Sí. ¿Te acuerdas que Avengers agarra y dice tu presente es siempre tu presente? Si viajas, expandís. Acá en el planeta de los simios tenés una paradoja, que es que, pero perdón, quién agarra y cómo puede generarse César si para eso necesitás viajar en el tiempo y para viajar en el tiempo necesitas que excite el planeta de los simios, ¿entendés? Sí. Y César necesita ser inoculado. Bueno, Terminator. Claro. Tenés una paradoja. No hay que pensarlo mucho. Bien. A nadie le importó demasiado en el 70. A mí me encanta. Ya sé. Pero no estamos en el 70. Algún día hacemos Viajes en el Tiempo, edición especial Dead Dick. Linda. ¿Estamos bien con Dead Dick o es demasiado pija muerta? Estamos re bien, boludo. La gente está sacada. Ok. Yo voy a seguir a... Perdón. Ahí la gente dice Primer, Tremenda película de Viajes en el Tiempo, que la voy a traer para el especial Viajes en el Tiempo. La vi el otro día y me quedé flipado. Te quedaste flipado, tío. Primer. Excelente. Perfecto. Ahí tenemos la primera franquicia Pedal to the Medal de los monos. Buenas pelis, loco. Buenas. Buenas pelis. Después tenemos un intento que muchos llamarán fallido, que es interesante para analizar acá, sobre todo con los rancios y con los reales, que es que intentó rebotearse la franquicia con Tim Burton. ¿Mirá? ¿Y salió mal? Yo no puedo creer que no viste esta película, porque esta sí fue para nuestra generación. A ver, tenemos... Tim Burton hace... Fíjate, tenés póster, afiche o algo, la de Tim Burton. Esta. ¿Vos no viste esta? No. Pero ya estéticamente me gusta. Además, Tim Burton me gusta. Esto es full 2000 era, y es una película a la cual le dieron con un caño... Claro, 2001. Mark Wahlberg. Es que... Hoy estoy con muchas preguntas sobre vos, boludo. De hecho, no sé si no te reemplazaron. ¿Por qué dirías eso? No viste Chicas Pesadas. No viste Planeta de los Simios 2001 de Tim Burton. Se juntó todo hoy, boludo. Pero nosotros, amigo, 2001 estábamos en nuestra pico de niñez y fascinación del cine, boludo. Sí, sí, pero nada la vi, no sé. Bueno, vos fíjate cómo son los rancios y lo que es nuestra generación, que toda nuestra generación tiene una relación de empatía con la de Tim Burton. No soy otro, Rufo. Soy el mismo de siempre, boludo. La gente ya en el chat dice, esa estuvo buenarda, ponen. Sí. Yo quiero que sepa el público que a esta película le dieron con un caño. O sea, los solemnes de la tierra dijeron, esto es una garompa. ¿Por qué? Porque, como siempre, Tim Burton hizo cosas raras. Sí. Cosa que bancamos. Sí. Tim Burton es un creyente. Tim Burton agarró primero y no quiso usar CGI. O sea, dijo, voy a hacer maquillaje de monos. Bien. ¿Sí? Después, el protagónico es de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, joven. Medio Duracell en la actuación. ¿Ah, sí? Un Mark Wahlberg que no es icon de películas de acción, todavía. Todavía no es. Por eso, que es un joven. Primero, hubo intentos de rebotear la franquicia, que quisieron que estuviera Arnold, que quisieron que estuviera Tom Cruise. Mirá la cantidad de información que tengo de esto en la cabeza, ¿entendés? O sea, hablamos del planeta de los simios. ¿Cómo tenías todo esto? A mí me apasionan estas cosas. Yo, el día que esto pinche, me dedico a hacer columnas de cine en programas, ¿eh? Yo perfectamente puedo ser el ladri que va una vez a la semana y te habla de franquicias. Solo puedo hacer otras cosas también, pero lo puedo hacer, ¿eh? Bien. Arnold la quería hacer. Dijo, yo estoy papish, me gusta The Planet of the Apes. Arnold is in. ¿Y qué pasó? No conseguían el presupuesto, no conseguían los directores, lo de siempre. De repente, la agarra Burton, la 20th Century Fox, dice, bueno, me parece que es por acá. Y hacen una película donde el malo es Tim Roth. Tim Roth, actorazo, todo maquillano, un mono. Tim Roth, recordame dónde está. Creo que estuvo en Light to Me. Tim Roth no era el de Light to Me. Tiene que ser muy fácil de googlear. El malo de la primera. Ah, Tim Roth. Buen villano malo. Hace un mono muy malo en la de Tim Burton. Bien. En la de Tim Burton está Paul Giamatti. ¿Paul Giamatti? ¿Paul Giamatti no lo tenés? ¿Paul Giamatti es un number one total, boludo? ¿Paul Giamatti? Dale, boludo. Work with me, amigo. Pero yo te estoy tirando todos los centros, boludo. Do it for the dead dick. Ya lo sé, boludo. Pero si tenés alguien que sabe todo, de otro lado no te sirve. Paul Giamatti quedó medio mal porque en la película él hacía de un orangután medio perversón y que la gente en el público interpretó que era pedófilo. Y eso en la audiencia no cayó bien. Dijeron, che, está rarísima la película. Es lo que va a pasar con las cosas que estamos grabando para el diferido. Conmigo. No, no, no va a pasar. Sí, ya sabes de qué estoy hablando. No va a pasar. Lo que sucedió es que mucha gente vio a Paul Giamatti y dijeron un rarazo Tim Burton. Cancelado. Cancelado. Y el chabón decía, es un mono desagradable. Es un mono desagradable. Mark Wahlberg medio duro. No se terminó. Este es Paul Giamatti. Un número uno. Ah, sí, ya sé quién es. Uy, boludo. Los maquillajes de estos monos eran tremendos, boludo. Tremendos. Es un especial nuestro. Y les quiero, ¿quieren un dato de color de la de Tim Burton que no sabías? ¿Datos flipantes? Es flipante, sí. Si no, no te gastes. Es flipante. ¿Se acuerdan de Charlton Heston, el protagonista de la primera? Aparece en la de Tim Burton. Google ya, Charlton Heston 2001 Tim Burton. ¿Sí? Hace de un mono a punto de morir que habla del legado de César para la del 2001. Y César sigue como símbolo de la revuelta mono. Bien. Y entonces lo traen al de la franquicia original, cosa que a Charlton Heston le encantó. Y lo maquillan de mono imperial a punto de morir en un escenón, en un escenón, hablando del problema del poder, de lo que está. Mirá, está Charlton Heston participando. Ah, qué bueno. O sea, el primer actor de la franquicia hace de un mono moribundo en el final. Lo cual es, para mí es hermoso. Eso hace que las cosas cierren lindo, la verdad. Es como la última de The Office que vuelve, ¿cómo se llama? Michael Scott. Michael Scott. No, pero el actor. Steve Carell. Sí, un poco más, boludo. Un poco más. Para el casamiento. No, porque es la misma serie. Esto es una franquicia. Es como si fuera otro The Office. Sí. Hay un montón de cosas que puedes elegir en vez de eso, boludo. Es como si rebotean El Señor de los Anís. O no es que rebotean Hércules. Sí. Rebotean Hércules. Como si en el Pozo de las Almas de Hércules. Eso mismo. Estuviera otro, el Hades original. Ya está, está clarísimo, lo entendí. Cuestión. Ay. Eh, ahí, otra cosa. La audiencia, le va bien en taquilla a esta película, ¿eh? No es un fracaso audiencia. Porque los niños del 2001 dijimos, zape. Queremos nuestro planeta de los similes. Tremendos monos, tremendos maquillajos. Bien. Insane as maquillardium leviosas. Esto nos gusta. Estaba el negro de milagros inesperados que hace de un gorila que te cagás las patas. Que es un tremendo, un tremendo negrazo gorila que te caga trompadas, boludo. Tremendo. Y al final termina Mark Wahlberg de vuelta. Esto, esto es increíble. Esto le va a gustar a los rancios. Al final de esa película hay algo que la crítica criticó mucho. Que es que, ehm, al final Mark Wahlberg viaja en el tiempo para volver a salvar la tierra, ¿sí? Sí. Y cuando viaja en el tiempo aparece en otro, en otra ciudad, como en el futuro de vuelta. Y Mark Wahlberg agarra y dice, che, loco, lo logré. O sea, volví a mi planeta. Eh, y si me podés mostrar, tenés la imagen del final de la de... Bueno, primero está esta escena. Mirá lo que es esta escena. Ahí tenés. Él dice, llegué, llegué a la tierra. Y Mark Wahlberg dice, no puede ser. Ay, ya sé lo que va a pasar. Y... Es un mono. Ay, frenad acá. Frenad acá. Hay un... Un mono acá. Insane ass Abraham Lincoln mono. Mono. Buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La crítica vio esto y dijo, esto no tiene sentido. Eh, más. ¿No? Tal. Y le preguntaron a Tim Burton, eh, che, ¿por qué hay un Abraham Lincoln mono? Y Tim Burton dijo, no sé. Cada soy yo haciendo una película. Y, mirá, yo recuerdo, yo vi esto en el cine, boludo. Y te pegó, te hizo pija esto. En el cine, era un nene. Y vi que el chabón llegó a la tierra y dije, ok, lo logró. Terminó la película. Y de repente vi a Abraham Lincoln mono y yo dije, no puede ser. Esto es una locura, papá. Claro, te encantó, boludo. Yo tenía uno, tenía, eh, ocho años. Hizo pija. Yo dije, pfff, ah, ah, cómo no lo voy a venir. Por supuesto que iba a existir un Abraham Lincoln mono. Entonces, claro, la crítica cuando dijo, perdón, ¿esto en qué línea temporal se inscribe? No entiendo. ¿Quién es Lincoln mono? ¿Por qué sucede? ¿Qué está pasando? Disfrutá, papá. No me rompo las pelotas. Es un recurso. Es un Abraham Lincoln mono. ¡Qué verga! Está buenísimo, dijo Burton. Vos vas al memorial, al memorial de Washington, y hay un mono. Y Mark Warner creía que no. Y de repente cae la policía y salen todos monos uniformados manejando... No, no. Yo estaba. Claro. Tirá todo, boludo. Yo tenía ocho años. Estaba así en el cine diciendo, no, no, no. No. Son todos monos. Tenés que cerrar el estadio. Tenés que cerrar el estadio. Tenés que cerrar el estadio. Son todos monos. Son todos monos. Ya está. Vámonos. Vámonos. El memorial. Eso hacía Tim Burton. Y... Fracasó por todos lados. O sea, le pegaron, no sé qué. No, perdón. Por taquilla no. Por taquilla no. Como grandes cosas de Tim Burton, siempre creen que son malas y después las recupera una generación posterior que dice, a mí me encantó esto. Una generación un poco más rara. Dice, ah, esto está buenísimo. Niños, niños de ese momento. Entonces uno lo recuerda con mucho cariño. Y ahora, lo hago muy brevemente porque ya estamos terminando este programa y este primer pija muerta para todos los reales y los rancios. Eh... ¿Qué pasa? Hace poco la rebotean la franquicia. Bien. Acordate que la línea temporal arranca directamente con Charlton Heston ahí. Acá lo que hicieron es un reboot clásico tradicional. Es decir, volvieron a relanzar la franquicia con una nueva línea temporal. Pero hay guiños a la original. Y yo los veo. Y la gente que es ama a los monos también. Lo que hicieron fue, directamente, primero, limpiaron de bucles temporales, por ahora, la serie. Es decir, César no es un mono del futuro, sino que simplemente lo que hicieron es que James Franco... Eh... Tipo raro, James Franco. Eh... James Franco estaba descubriendo una cura para el Alzheimer. Y eso genera un super virus. O sea, la llornaron un poco. Ah... Ese super virus hace tontos a los humanos e inteligentes a los monos. Ok. Es otra forma de explicar lo que estaba pasando en la primera. También hay que decirlo, es una resolución más lineal, eh. La otra tenía una gripe que mataba a los perros y los gatos. Se hacía el mono animal de compañía, que esto que lo otro. Acá es un virus a lo coronavirus, pero que disminuye a los humanos en su capacidad de habla y su intelecto. Y a los monos los despierta. ¿Sí? Es un conicet que se va a la mierda, básicamente. Bien. Eh... Y ahí arranca. Igualmente respeta el canon de la historia de César. Son buenas para mí. El relanzamiento. Son buenas. La contra es que es full CGI. Es todo efectos especiales. O sea, están muy bien hechos, pero son todo digital. Y eh... Hacen la saga de César. O sea, César desde que arranca en su término monomito clásico de héroe. El inicio de los simios. El... Después la anterior que es la revolución. No me acuerdo si... Y la tercera que es guerra. Y ahora hicieron. La primera que se la jugaron a prescindir de César. Es decir, esto ya se trata de una nueva generación de monos. Bien. Y esta, ya lo digo ahora en el final para la gente que no la vio. Para mí tiene guiños muy sutiles a la primera. Porque están empezando a señalar. Yo no sé qué van a hacer con lo que siguen. Eh... La Fox dijo que tienen pensado hacer nueve películas. Nueve películas ahora del planeta de los simios. Y en estas nueve, yo no sé si van a querer. Rebootear la original también. Pero si vos haces un episodio más, hay condiciones para que alguien viaje en el tiempo. Es decir, vos ahora podrías llegar... Bien. A la que Charlton Heston aterrizó. ¿Entendés lo que digo? Sí. Todavía no estás en ese momento del tiempo. Los monos no se desarrollaron tanto. Te explicás todo hasta la primera y te queda todo con un mismo sentido. En realidad lo que haces es insertar un universo de referencia vieja, pero no explicás todo porque no fuiste por el bucle temporal. Esa línea ya la descartaste. Perfecto. Pero sí podés decir, mirá, había un astronauta dando vueltas y que cae mucho más adelante. ¿Se entiende? O sea, vos hoy podés hacer la de Charlton Heston con un nuevo marco. Bien. Que es lo que yo veo que están empezando a señalar porque para mí hay muchas referencias con el espacio, con los astronautas, con la resistencia de telecomunicaciones, con humanos bajo tierra. Pasa que estos, a diferencia de las anteriores, que las interrumpieron en el tiempo y arrancaron adelante y después fueron para atrás, estas arrancaron lineal. Episodio 1. O sea, las viejas se parecen a Star Wars. Hicieron 4, 5, 6 y después 1, 2, 3. Bien. Ahora, en el reboteo que hace Matt Reeves, me digo que arrancaron 1, 2, 3, 4. Tengo una pregunta. Hacela. Si toca arrancar, ¿arranco por la 1 de Charlton Heston? Mira, yo diría... Tengo que ver una hoy, ponele. Yo diría que hoy te mires la primera de la de Matt Reeves. O sea, la primera del reboteo. La primera del reboteo. Que no es la de Tim Burton. No. Ok. Igual para, claro. No. A mí la de Tim Burton quizás me gusta. Por eso. Pará, pará, pará. Si vos sos una persona normal y querés entrar al planeta de los simios, yo te recomiendo hoy mirarte la primera del reboteo. La de Matt Reeves, que es una buena peli. Sólida. Si esa te entró, la de Charlton Heston para mí es buena, pero es para los gordos cine con nostalgia del pasado que no vivieron. Los raros que yo la rebanco. Y si sos Juan Enrique Rufo, mirá la de Tim Burton. Ok. Perfecto. Sí. Es una recomendación súper personal. Para mí, vos tenés que mirar la de Tim Burton porque... O sea, si sos como yo, Tim Burton. Tim Burton. Si sos un toque raro, las de Charlton Heston. Si sos más raro todavía para mí. O sea, si sos más raro que yo. Si sos un freak del cine, viste, si agarrás y decís, quiero ver un clásico del cine y no lo vi, es de las que tenés que ver antes de morir. Perfecto. Y si sos un ser humano golondrina normal. Si sos un fucking normie, así te lo digo, con mi gorra del tano. Si sos un fucking normie, miráte las del reboteo de Matt Reeves, que están buenísimos. Me gusta el universo de por dónde arrancar, depende de qué ser humano seas, para el resto de los... ¿Vos tenés que tenés el programa y ver Mean Girls? Sí, la voy a dormir. Y después la peli de Tim Burton. Me voy a dormir. Fumate un porrango, Adams. ¿Cómo? Fumate un porrango, Leviosa. ¿Vos decís que agarra un conejo? Un Ricardo Canaletti. Capturate un Bambi de los Prados. Capturate un insane ass Bob Marley Bambi. Ahí va. Un Dred Maray. Un Rastabambi. Capturate. Papá. Atajalo así... Lo capturás... Lo capturás y le decís... ¿A dónde vas, hijo de remil puta? Hello. Lo capturás, lo doblás, lo maniatás y le decís... Hoy tenemos noche de cine. Ahí va. Pasa que primero tengo Warzone. Bueno, hoy capaz los balas gratis te tienen que bancar. Ya les estás haciendo un programa acá, boludo. Ah, ya. Pronto va a haber novedades cuando arrancamos. Bueno. Hoy bancátelo. Yo hoy voy a ver, no me acuerdo si hoy juegan los Nuggets, Timberwolves. Esta semana capaz hay novedades de básquetbol por si alguien está viendo. La gente, los estúpidos que están del otro lado, que dicen que me cambiaron, que hoy estoy hecho un boludo. Es que da la casualidad que son todas cosas que yo no sé. Por ende, básquet tampoco sé. Me vas a tener que explicar. Te explicamos. No pasa nada. No, no. Aparte, esa no te exige tu público. El tema es que lo de Mean Girls fue... No pasa. Pero es mejor que yo no lo sepa, boludo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no te pongas nervioso. Además, vos qué querés, alguien que acá sepa todo con que vos no puedas jugar. No te pongas nervioso, boludo. Yo te voy a explicar cosas también. Está muy difícil la situación. No, está bien. No estoy nervioso. Pero te puedo explicar, por ejemplo, The Walking Dead. Sí, eso es un Dead Dick. Un Dead Dick de The Walking Dead. Eso es un Dead Dick. Es un Dead Dick absoluto. Sí. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de... Las pijas más muertas de Argentina. Vamos a bailar un poco. Ahí estamos bien, Laurita. No había visto la otra vez. Como espectador, es tristísimo el espectáculo, eh. Somos de las pijas más muertas de Argentina. Queremos darle la bienvenida a este segmento. Ahí va. Estamos con el señor... ¿Me explicas por qué haces esto a cámara cuando la cámara no se mueve? Ahí va. ¿Cómo te acercás? Venimos. No pasa nada. Alguna transición. Ahí va. Vamos con vos, Tommy. No pasó nada, amigo. Sigue en el mismo lugar. El plan es amplio. Venimos. Ahí va. Ahí va. Si lo hubiéramos ensayado, era bárbaro. Vamos con vos, Tommy. A ver. ¡Uy! ¡Qué bueno, boludo! Ahí sí. ¡Qué bueno, boludo! Bueno, de las pijas, quizás más muertas de la Argentina. Estamos con el señor Pájaro Varelo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos con el señor filósofo, Cobrel. No sé. ¿Se escucha el filósofo? A ver. Sí, sí, sí. Vos dale, Cobri. No, no se escucha. Creo que está ahí. A ver. Ahí sí. Ahí va. Ahora sí, Cobri. Qué lindo. Alto es. Es alto. ¿Ustedes ya se habían cruzado? Alguna vez sí. Alguna vez. Bueno, hay que decirlo en cámara. Claro, perfecto. Bueno, ¿están contentos, están emocionados? ¿Saben de lo que vienen a hablar? No. La verdad que no. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de quizás el superclásico de los cómics, el clásico total, barrial, nacional e intergaláctico de cómics, películas, Marvel y DC. Ya hemos llamado a la gente para que mande sus opiniones, sus superhéroes favoritos y hemos citado a estas dos pijas muertas para que podamos discutir allá, tener una hermosa conversación respecto de este universo. Para mí está claro. ¿Sabemos de qué equipo es cada uno? No, creo que no. No sabemos de qué equipo es cada uno, pero lo podemos ir a averiguar. ¿Sabes cuándo? Ahora. Vamos. Uy, 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 uy. No te sigo a nadie, amigo. No te sigo a nadie, no, no. No te sigo a nadie, no, no. La nota no. No se puede ahora. No. ¿No se puede ahora? Bueno. Nos vemos allá. Bienvenidos y bienvenidas a la sección. Tengo ya un Swamp Thing alado sobre la mesa. Yo quiero escuchar fuerte. El tema es tristísimo, boludo. El tema de los pijas muertas es... Igual va a sonar en el Rufo Fest, va a sonar seguro. Vengan acomodándose nuestros invitados de hoy. Hemos hablado alguna que otra vez de Marvel vs DC, es decir, no es algo que nos quede ajeno. Es algo de lo que podríamos hablar o 20 minutos u horas. Yo quiero saber si hay audios, mientras tanto, para estos tópicos, para escuchar también la gente que se ha quedado con nosotros desde este final de programa. Mándame. El personaje favorito, claramente, Batman. Tiene un nivel de inteligencia que es superior. Si le das tiempo, el chabón te puede resolver cualquier plan. Es como un Mario Santos elevado a la 100, para hacer una referencia local. Es más, sin ir más lejos, el chabón tenía un plan B para desactivar a la Liga de la Justicia para el caso de que resultara necesario. Podría contrarrestar a la Mujer Maravilla, a Superman, a Flash, a cualquiera. O sea, está roto. Acá rotísimo. Sí, yo estoy viendo, ya el chat se puso en el debate a fondo. Yo quiero, y le voy avisando a Manu, que está en Mar del Plata, para que trabaje. Sobre los últimos 10 minutos, habilita encuesta. Marvel o DC. Bien. Y vamos a ver quién gana en el chat. Antes que eso, le doy la bienvenida a nuestros ilustres invitados de hoy. ¿Cómo estás? Corey, ¿vos en qué escudería te ubicas para este debate? Si es que la tenés. Soy 100% DC, yo. ¿Vos sos DC? Sí, sí. Lo que decía acá el compañero que mandó el audio tenía mucha razón. Perdón. El cómic es en el que efectivamente se hace uso del plan de emergencia de Batman, es la Torre de Babel. Es una continuación dentro de la Liga de la Justicia de Grant Morrison, después de que Grant Morrison ya no estaba. Pero, gran cómic. ¿Y qué es lo que hace? Batman tiene un plan para neutralizar a toda la Liga de la Justicia. A toda la Liga de la Justicia en caso de que la Liga de la Justicia se vuelva Rod. IRE. IRE. Y Batman claramente... O sea, el mejor argumento Batman versus Superman. En ese caso, cae en manos de las personas equivocadas y los hacen concha a todos, básicamente. ¿Cómo, cómo? Los hacen concha a todos, excepto a Batman, que por supuesto es el mejor superhéroe de toda la historia. Pará, pará, pará. ¿Qué cosa...? Papi. Arrancate muy arriba. ¿Qué cosa cae en manos de quién? El instrumento... Todo aquello de lo que disponía Batman para hacer pija a cada uno de los integrantes de la Liga de la Justicia, cae en las manos equivocadas, que perdónenme, no lo leo hace bastante tiempo, no me acuerdo quién era el villano de esa historia en particular. Sí. Pero bueno, caen todos, excepto Batman. Tremendo. El instrumento que... A Batman no se la pusieron porque lo subestimaron, porque es un ser humano. Y Batman, bueno, se los cogió a todos. Qué tremendo. El arco de Batman es eternamente la búsqueda del control. O sea, agarrar y querer regular algo que... Es el último guardián de la humanidad, o sea... Es cierto que es el representante del ser humano, pero yo en la mesa tengo a la único ser que pudo acabar con su vida. Que es este muchacho que está acá. Él mató a Batman. Darkseid mató a Batman. Así que... Mucha humanidad, mucha humanidad. Pero los trapos dónde están... Pará, ¿desde dónde hablas? ¿Vos sos DC o Marvel? No, no. Yo soy DC. Eh... No soy 100%, como dice acá el caballero. Me encuentro por momentos revalorizando algo de Marvel. Yo me siento espiritualmente DC. De hecho, mi admiración y mi representación con ciertos personajes es con DC. A mí me cuesta decirte un top 3 de personajes favoritos de Marvel. Porque si bien están ahí y los bancos y tal, no me siento representado con ninguno. Y no me... ¿Viste que hay una cosa que vos sentís en el pecho? Que decís... Es el meme de soy ese. Yo de pibe nunca quise ser ni Iron Man, ni el Capitán América. Capitán América. Ni ninguno de Marvel. Ni Spider-Man. Tampoco quise ser ese. Nunca me vi al espejo y dije soy ese con uno de Marvel. Jamás. Puedo tener reivindicaciones, pero mi representación tiene que ver con DC. Pájaro Barilo, ¿vos dónde te parás? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo también en DC. No, pero no puedo... Tenemos una mesa... Al final somos los gordos DC. No, no. Alguien va a tener que hacer... Yo tengo que hacer algunas reivindicaciones igual. Ok. No al 100%, como decía él. Pero es importante que la gente que nosotros arrastramos un conflicto histórico. El señor menciona a Darkse y bardea a Batman. Porque en realidad él siempre bancó a Superman. ¿Ah, así? Pero hay que recordar quién mató a Superman o quién puede vencer a Superman en realidad, que es Batman. Doomsday. No, Batman. Doomsday, señores. El primero que lo mata a Superman es Doomsday. Es verdad. ¿Por qué adoptás tono polémica en el bar? No es un tono polémica en el bar. Solamente las cosas como son. Doomsday, señores. Doomsday con nombre y apellido. Se olvidan. Se olvidan. Doomsday. Batman se cree que es ejemplo. Sí. Es verdad que Batman le gana a Superman. Sí, sí, le gana. No se le puede ganar. Sí, le gana. Ahora, entonces todos militan en DC acá. Sí, en realidad... Yo le dije a Rufo que esto podía ser un problema. Que todos éramos DC. No, no se resuelve. Es una gran interna. Ejercemos compensaciones. Si quieren les voy a hacer la compensación, la voy a forzar. La voy a forzar. Ahí vamos. A mí me parece que en cuanto a producción de contenidos y sobre todo audiovisual, DC se dedicó a chupar verga. Históricamente, salvo con la fácil, el fuerte del medio, que es Batman, que es un millonario aburrido. Es cierto. Es cierto que Marvel ha hecho mejor las cosas, hay que decirlo. Y probablemente, yo lo que hablaba antes con el filósofo, tuvimos un intercambio detrás de cámara como para ponernos a punto. Ahí va. Es que, si bien soy Team DC, debo reconocer que Marvel me interpeló mucho más en mi vida en términos de todo lo que recibí. ¿Ah, sí? ¿Qué te dio Marvel? Y Marvel me dio desde los X-Men. Creo que el primer superhéroe que viví en mi vida fue Spider-Man, una película muy, muy vieja que recuerdo con un hombre de hielo. No me acuerdo ni el título de la película. La película debe ser de los 80, 70 animada. No conozco. De Spider-Man. Spider-Man con un hombre de hielo. Sí. Una película animada. Quizás alguien en el chat la conoce o la ubica. Y después, bueno, pasando por X-Men, pasando por, digamos, Daredevil, después de más de grande, que es uno de mis favoritos también. Conozco mucho más de Marvel. Creo que todos fuimos invadidos por Marvel, sobre todo a raíz de los últimos sucesos del... El plan quinquenal de películas. Exactamente. Sí. Bueno, ahí te das cuenta la diferencia abismal que tiene Marvel contra DC. Tengo algo que va a ser complicado en esta mesa, ¿eh? Pero lo está diciendo el chat. Decilo. ¿Cuál es Boca y cuál es River, Marvel o DC? Y quiero que lo respondas vos, Koury, porque vos sos un bostero. Y DC es Boca. DC no es Boca, boludo. A ver. A ver, a ver, a ver. No, pero a ver. DC no es Boca, boludo. ¿Cuál es la marca más icónica? Batman. ¿De DC? Batman. O sea, no. En realidad Superman. La marca más icónica para mí es DC por sobre Marvel y después... Ah, hablás de la marca a nivel general. Sí. Cuando vos pensás en superhéroes... Sí. Vas directo a DC. Vas a... No sé, eh. Vas a Superman, vas a Batman... Eso es algo generacional, quizás, porque yo no sé si los pibes de ahora vos le decís... La generación que tiene 20 y pico se formó con un Marvel casi totalizante. Con un Marvel casi... Era todo. Marvel era todo. Sí. O vas a todos lados, Marvel. Ganó Intercontinental. Claro. Todo. All in. Los últimos 10 años de la historia del futuro argentino. River. No, pero no es un paralelismo cronológico. Ay, Dios. Es lo primero que vamos a tener que... No, no. Yo creo que DC tiene un componente icónico mucho más importante que Marvel en términos de... Cuando uno piensa en superhéroes, el arquetipo es Superman, después tenés a Batman y tenés al Joker como el villano definitorio. Sí, sí. Creo que DC ganó el gran firmamento de los superhéroes, los ganó DC. Creo que eso marida mucho mejor con Boca que con River. Yo creo que estás haciendo... Me sorprende de vos, eh, pero estás haciendo un esfuerzo ideológico para justificar algo que... La escuela... Los fundamentals de DC. Sí. ¿Cuáles son? Tradición... No, no sé. ¿Cuál son? El fundamental de DC... Empecemos por lo de Marvel, mejor. A ver si lo encuentro. El fundamental de Marvel es el entretenimiento. Marvel es entretenimiento, hacer y hacer y hacer. El fundamental es... Ya sea donde querés ir. Y no importa si está bien o mal. El fundamental de Marvel es... Eh... Se me ocurrió un isótopo volador, eh... Que se garcha a sus enemigos al final. Hacelo. Y hagamos una película. Y vemos qué pasa. DC... Más boutique DC. O se pretende más boutique... No es más boutique. El fundamental de DC son... Seriedad, eh... Rigurosidad... Solemnidad. Muchas veces solemnidad. DC es mucho más solemne que Marvel, boludo. Marvel es más juguetón. También. No, porque DC es más humano. A ver... Dale vos. DC explora más el alma humana. Y Boca es más humano que River. River es más robot. Es más... Más pizarra. Es otra cosa. Ok. ¿Y para vos Marvel es más gallina? Sí. ¿Por qué? Porque los odio. Pero... ¿Cómo? Pero pará. Pero amigo, no... No podés... Estamos tratando de hacer un debate en una mesa de notables en este Dead Dick, boludo. Yo llego hasta donde llego, amigo. Y Pajar Varelo, ¿vos qué crees? No, yo pienso lo mismo, la verdad. Creo que... ¿Sí? Sí. Creo que DC es Boca. Creo que hay una diferencia que implica que a nivel, digamos, branding, Marvel es una marca más asentada y todos la recuerdan, como aquellos grandes equipos de River, por ejemplo. Sin embargo, DC tiene terminales sueltos. Uno, cuando piensa en superhéroes, piensa en Batman, digamos, y para mí eso es inapelable. Personalmente, yo creo que el mejor superhéroe de la historia es Batman, porque cuando uno dice un superhéroe, dice Batman. Igual es verdad que Superman también, en realidad, es... En realidad, quizás el arquetipo de superhéroe es Superman. De superhéroe. Es el superhombre. Superhombre. No se pone más elemental que un hombre muy, muy superhombre. Es cierto. Pero todos soñamos de alguna manera, o todos creemos posibles, ser Batman. Por lo menos en mi caso, es como que apenas lo vi de chico y dije, che, yo puedo ser Batman. Sí, sí, sí. Para hacer el panorama, voy a hacer un resumen de lo que dijimos la otra vez. Yo creo que hay una actualidad en la cual es imposible no abordar la masividad de Marvel. Y vos tenés que desescalar. La mayoría de la gente que incluso ve esto debe basarse en un universo cinematográfico. Si hacemos una breve historización, lo hemos dicho muchas veces, Marvel inundó el mercado de películas con la saga del infinito. Después entró una crisis también. Para mí ahora está viendo qué hace, ¿lo vieron? El gran rebuto donde se le están jugando es Deadpool con Wolverine. Sí. Y que no tiene que ver estrictamente con ese universo, pero si es una buena apuesta, es X-Men 97. Y es que son los dos. Hoy por hoy Marvel tiene un plan de contingencia que es, che, creo que chocamos la fase 4. La fase 4, el post infinity, el post arco del infinito. Sí. Chocamos la fase 4, empezaron a alargar sus productos, series, cosas. Le empezaron a dar una devolución muy mala. Y tienen un reboot posible, que es Deadpool con Wolverine. Sí. Hay que mencionar que es un poco criminal para mí lo que hicieron con Wolverine porque limpian el arco de Logan, que es un peliculón Logan. Sí. Peliculón. Sí. Peliculón. Y simplemente vuelve Hugh Jackman, como que lo van a buscar y le dicen, dale Hugh, tenemos mucha plata, hacelo de vuelta. Están apostando a rebotear con eso y con X-Men, que hace poco los terminaron de incorporar a todos. Fíjate dónde se apoya a Marvel cuando le falla la planificación total. Se apoya en X-Men, que para mí es de lo mejor, si no es lo mejor que tiene Marvel, pegan el palo. Para mí, todo el universo de X-Men es mucho mejor que todo el resto. Y se apoya ahí cuando está fallando todo el resto de las cosas, porque vos podés planificar 15 años de películas y que te salgan bien. Hace un punto recontra fuerte. Y nosotros vimos estas películas de X-Men, que estas eran buenas. Son espectaculares, boludo. Son buenas. La 1 y la 2 de estas son buenísimas, boludo. ¿Sabés por qué son buenas? Porque me parece que por lo mismo que El Hombre de Acero, Batman versus Superman y cualquier cosa que salga de Superman, es bueno. Porque le da vida a superhéroes. Ver en carne y hueso a un superhéroe, ver a Cíclope sacando rayos por los ojos, es una locura. Eso es casi ciencia ficción. Ciencia ficción y fantasía, pero lo ves en la realidad. Porque nosotros veíamos los dibujitos y nos encantaba. Pero verlo en la vida real es una locura. Hay un punto interesante porque mientras venía para acá pensaba y decía, claro, mi favorito es DC. Sin embargo, es cierto que Marvel, creo que para todos nosotros, cumplió el sueño que teníamos de chicos, que era ver superhéroes haciendo lo que veíamos en los cómics o en las series animadas. O sea, el universo cinematográfico de Marvel y el despliegue que tuvo, ver películas como Infinity World o Endgame, era el sueño de cualquier nene. O sea, para vos era impensado que eso en algún momento iba a ser visto en la pantalla grande y DC no lo pudo hacer. O al menos lo hizo diferente. Y creo que también hay algo interesante en lo que decías vos respecto a la franquicia de Marvel funcionando que ahora Marvel, frente a esa doctrina de siempre vincular su universo entre sí mismo, está perdido y no sabe bien para dónde ir porque todo el tiempo tiene que estar respondiendo a una base que ya construyó. La pesada herencia. Exacto. En cambio, DC, siendo terminales libres todo el tiempo, ahora juega más cómodo porque en realidad nadie le exige tanto una canonización de che, ¿y este de dónde venía? No, en realidad DC ahora saca y saca libre. No, es que venimos de un ciclo de hegemonía muy clara de Marvel y ahora la cosa está de vuelta, la pelota está dividida. Y en el caos DC se siente más cómodo para mí. Sí, porque DC se repliega hacia esos lugares más intimistas y boutique, y perdón, eh, pero DC ha intentado muchas cosas y siempre se relanza con Batman. Eso también hay que decirlo. En la formación, mano a mano, para tampoco quedarnos solo en el universo cinematográfico, el tope de Marvel, eh, ¿cuál es el tuyo, Cody? Tu tope Marvel. El superhéroe. Lo mejor de Marvel para vos. ¿Dónde, si vos tenés que ponerte en abogado defensor de Marvel, dónde decís, la verdad que acá hicieron cosas buenas? Bueno, hay varias cosas en realidad. A mí Doctor Doom me parece un villano espectacular. O sea, es... Top villanos, héroes en general. Nunca lo pudieron enganchar bien, eh, es una eterna frustración. Es una lástima, sí, sí. Este... Después, eh... Bueno, Spider-Man es el, por lejos, el mejor superhéroe de Marvel. Por lejos. Y... Sí. Y después, bueno, algunos contenidos, tipo Civil War, como arco de cómics, es espectacular. Eh, nada. Civil... Civil War, para los que no lo saben, es una gran refutación al hecho de que Marvel no pueda producir seriedad ni contenido de calidad. Civil War es una discusión de política norteamericana de primer orden. O sea, es... Sí, aparte, salen los años posteriores al 2001, con lo cual está muy sobre la mesa la discusión, este... No, caída de Torre Gemelas, este... Todas las políticas de seguridad de Bush y demás. Y es una discusión que atraviesa por completo el cómic, esa historia, que son como 110 números. Este... Y ahí hay... La discusión entre seguridad y libertad es espectacular. Sí. Muy bien. ¿Vos en esa discusión sos Iron Man o Capitán América? ¿Sabes que cuando la leí en mi adolescencia era Full Team Iron Man? Full Team Iron Man. En los últimos años estuve reviendo esas posiciones. Ahora me parece que espiritualmente hoy estoy más cerca a Capitán América. Pero no... Pero me cuesta todavía. Hay cosas del argumento Iron Man que me tiran. Voy a socializarlo. En Civil War... ¿Te gustó la adaptación? No, no. No. O sea, está bien la película, pero no... No es lo... Es otra cosa. El nombre está mal. Ah, es otra cosa. Sí, sí. Para mí es un buen ejercicio cinematográfico de los hermanos Russo. Pero bueno, no, no. La densidad del cómic no la... Ah, no. No la tramita. El... Quieres tirarte las puntas de... Es muy sencillo. Es muy sencillo. El cómic establece una politización de una eterna discusión de la identidad norteamericana. Sintetizable en orden, seguridad o libertad. De hecho, si no me equivoco, los cómics tienen citas... Arranca con citas de John Adams, creo. Capaz estoy pifiando. ¿No te acordás vos? No recuerdo, boludo. Pasaron muchos años. Tienen... O sea, creo que los van acompañando los números con citas de sus padres fundadores, ¿entendés? O sea, como que el trabajo, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de la elaboración cultural yankee, que trabajan cuestiones de su identidad nacional en esa suerte de mainstream pop. En realidad, fue después ese mainstream. Primero, eran unos gordos ñoños de Ed Dick, haciendo una politización de superhéroes, básicamente. Ah, está. Cita de Mark Twain, acá me dicen. También, viste... Bueno, no eran padres fundadores, pero es eso. Cultura norteamericana. A morir. Y lo que vos tenés, capaz viste la película, pero el argumento es, che, interesante. Los superhéroes se fueron a la garcha, es decir, cada media pelea perdemos la mitad de Nueva York. Son un gasto público, los superhéroes, en nombre de la libertad y la defensa de algo en puntual. Estamos perdiendo mucha guita. Necesitamos regular esto, controlarlo. Es en algún punto medio batmaniano el argumento. Sí, en el cómic es incluso peor porque el detonante es que en un combate entre villanos de segunda categoría y superhéroes de segunda categoría, explota. Hay una explosión tremenda en la cual mueren 600 personas, inclusive una escuela completa con 60 niños. Entonces ese es el detonante. Es tipo, ¿y quiénes son estos chabones de tercera línea que de golpe se están cagando trompadas, que no conoce nadie? ¿Quién controla a esta gente? Es fascinante porque ni siquiera me mató Superman. Claro. Que vaya y pase, me mató el... El profesor Chapatín. Sí, contra el embascarado con Bucha, ¿entendés? Entonces los chabones ya dicen, basta, me hinché los huevos de superhéroes. Que también es una respuesta cultural a, basta de superhéroes. ¿Qué es esta verga? No pueden todos tener superpoderes y estar peleando por la calle. Porque vos empezás a sumar y de repente decís, che, loco dale, todo el mundo tiene superpoderes. Hay algo de eso también en X-Men, en Los Mutantes y los Humanos. Pero es que es la misma discusión, X-Men está en Civil War. Que es algo que en la película no pudieron adaptar porque no tenían los derechos. Ahí va. X-Men con Civil War. Traviesa todo el universo. Exactamente. X-Men se involucra porque es la discusión más natural. Es la discusión con Mañeto, el registro de los... Magneto. Magneto con Mañeto, claro. Bueno, el Mañeto de ellos. Mañeto es literal. Es la discusión con Mañeto, que es el registro. La ley de medios. Es ese registro que es, che, los mutantes tienen que estar regulados, controlados o no. O son entidades que flotan por sobre la ley. Ahí en el chat mencionan tanto a Watchmen como a The Boys. Es siempre la misma discusión. Totalmente. Pero esto la trabaja Marvel. Eso los otros son un universo DC. Esto es Marvel trabajando esa discusión. Libertad versus orden. Orden o control. Sí. A mí me pasa lo mismo. Yo empatizo con la idea. Iron Man es como el primero que en nombre de la National Security agarra y dice, che, tenemos que tener un registro, nosotros tenemos que ser garantes de este control. Y el Capitán América, que una vez escuché una de estas notas, creo que era de Cabaret Voltaire, que estaban hablando Otaku de Perón con Juan Rocco, que perfectamente podrían estar acá en esta mesa. Ah, con Juan Rocco. Sí. Ah, mira. Y él decía, el Capitán América es el redneck definitivo. Claro. Y es verdad que el Capitán América representa la no sumisión del americano profundo. Lindo. No sé si están de acuerdo igual con eso. ¿Qué pensás? A ver. Pues yo me pongo en el lugar del redneck profundo de Estados Unidos y digo, ¿y quiénes son estos alienígenas de mierda que estoy totalmente expuesto a sus superpoderes y nadie, estoy totalmente indefenso? Alguien tiene que controlar esto. Puede ser el argumento de... Pasa que también es... El lugar del ciudadano que no tiene poderes, no en el ciudadano que sí tiene poderes. No, pero el Capitán América es el redneck con superpoderes. Claro. Capitán América es el redneck con una escopeta con superpoderes. Claro, en defensa de los intereses de los que tienen superpoderes. En defensa de los que tienen superpoderes, exactamente. Pero es verdad que hay una doble capa. Claro. Porque no es solo... El otro es el complejo militar industrial. Yo que no tengo superpoderes, claro. También es importante decir que el Iron Man del universo cinematográfico, el más conocido popularmente, no es para nada fiel a lo que pasa en varios cómics, incluso en la serie animada de Iron Man. ¿Qué ves vos ahí? Y hay un Iron Man, por ejemplo, la serie animada de los 90. No sé si la recuerdan. Para mí, una de las mejores series animadas de superhéroes. Un Iron Man, digamos, más serio, menos celebrity, mucho más comprometido realmente con tener un plan sistemático para construir, digamos, una base de superhéroes que esté registrada, que sirva al servicio de la comunidad, pero de una manera también con sus intereses personales y económicos. O sea, el que vemos, el Tony Stark, conocido popularmente, es un celebrity, digamos. Es un superhéroe con un bien público. Decís que está más ahí en... Sí, pero siempre el complejo militar industrial, digamos, como el vector de crecimiento y todo apalancado atrás de eso, ¿no? ¿No les parece que, si vos los pones a todos en cancha, Marvel tiene más equipo, pero DC tiene mejores individualidades? Bueno, ahí venía la tesis de Boca-River. A mí me parece que Marvel es un equipo muy recordable, pero, en definitiva, Batman-Superman, es decir, Riquelme-Palermo, son de DC. O sea, vos te acordás de jugadores individuales. Es linda. Más o menos, o sea, está bien, es cierto, en los últimos años uno podría pensar eso, pero si uno va a la época previa al predominio total de Marvel gracias al exitoso universo cinematográfico, y vos tenés la Liga de la Justicia, que funcionaba como un relojito, o sea... Sí, pero ¿te puedo decir algo de la Liga de la Justicia? Lo que siempre sentí. Yo siento que la Liga de la Justicia la carrea Batman, boludo. A ver... Sí. Los demás son repetes para mí. Son raros. Aquaman es raro. Pero no siempre. Linterna Verde es raro, boludo. No, Linterna Verde es un buen superhéroe, boludo. Aquaman no voy a saltar. Porque sos raro, boludo. No, boludo. Estoy seguro que hay un montón de gente... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hay gente en el público que banca Linterna Verde! Pero, boludo, los Linterna Verde son raros, boludo. No son raros. No son tan raros. La Liga de la Justicia, cuando te lo pones a ver peso por peso, es Batman, que vos decís, ok, ok, está Batman. Pero a todo lo demás te lo tenés que fumar, boludo. Está bien, Superman está por icónico. ¿Por qué Superman? Aquaman juega, no lo sacas. No, Superman juega, obviamente. Es como ese capitán clásico. Pero a veces está un poco de paja Superman también. Bueno. A veces está un poco de paja, boludo. Superman es medio jede, es medio bobo. ¡Es medio bobo! ¡Es medio bobo! Pero... ¡Es medio bobo! No le vas a criticar la bobeza a Superman cuando tenés al lado un tipo como Aquaman. Que Aquaman no le dio una felicidad a nadie. Nadie es feliz gracias a Aquaman. Está... Martian Manhunter. Martian Manhunter es bueno, eh. ¡Basta, Rufo! ¡Basta! ¡Bará, bará, bará! Martian Manhunter es bueno. Lo que yo trato de decir es que Marvel tiene, en un peso por peso, Marvel te compite con Iron Man. Es un personajazo. Es un buen personajazo, boludo. Es bueno, Iron Man. ¿Estás diciendo lo contrario entonces? Pues estás desechando todas las individualidades de DC. A la mayoría solo te gasté con dos individualidades. Todas las demás son una poronga. Quiero decir que el peso de las individualidades de DC es muy fuerte, es más fuerte. O sea, capaz en DC hoy están Messi y Mbappé. Ok. Y Marvel tiene mejor equipo. Equipo. Está más equilibrado. Marvel tiene buena defensa, buen medio, buen ataque. La masía, la masía de los cómics. Tiene un sistema. ¡Claro! Es... Si yo hago del otro lado... No, y después pará, porque el chat está diciendo algunas otras cosas que hay que considerar. En el peso por peso super heroico, Marvel tiene todos los X-Men. Sí. Que el Dr. Xavier es buenísimo y Magneto es buenísimo. Buenísimo. Los dos. O sea, las dos cabezas y los otros... Si lo vamos a meter en ese universo... Eh... No, pues es muy vasto. Es muy vasto. Lo único que quiero decir para dejar presente de esto. El Profesor Javier es un boludo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedes decir eso y seguir. Seguimos. Es un capo, Xavier, boludo. Es un boludo. Es un capo. El Dr. Xavier es el May Windu de X-Men. No, boludo. No, no. El Profesor Xavier es un crack. Él quiere contener a los niños con mutógenos, boludo. Filófilo. ¿Qué? No, boludo. Para nada. Es el único que tiene. Tiene un buen plan de arranque para el universo de los mutantes, pero no sabe qué hacer con eso. No. No sabe qué hacer con eso. Es un buen entrenador de inferiores. No es un buen entrenador de inferiores. Es un capo. Es un buen entrenador de inferiores. Es un referente. Te ordenás con él. Te contiene. Te da proyección. Armó la escuela, boludo. Es un buen director técnico de inferiores. Es Sarmiento. Es un buen... Sarmiento es Junín. No. Es un buen director técnico de inferiores. Ahora, en la primera, yo quiero otro. Digo, después. Es Peckerman. Bueno, Peckerman es un capo, boludo. Tenemos otros. Spider-Man. Personajazo. Capo, capo. Personajazo. Es un héroe de Marvel. Es el primer héroe que tenés cuando sos pibes y no te entró Superman como a mí. Después. El único que está al nivel de los icónicos de... Sí. Es figurita. Totalmente. También. Cuando Marvel te quiere competir, va con Spider-Man. Sí. Después, seguís completando el equipo, y mal que mal, con el universo Avengers, te plantás. Sí, sí. El Increíble Hulk es buenísimo. Es bueno. Thor, está bien. Capitán América, con esta perspectiva de no redención jamás, está bien también. Y después me parece que empezás a negociar, básicamente. Sí. En líneas generales. Sí. También es cierto que, como decíamos, Marvel hizo un trabajo muy fino, muy preciso, para que todos conozcamos más sobre... Me corro un segundo del nicho de lo que podemos saber de cómics y demás, sino en términos de, bueno, el universo cinematográfico, para que todos sepamos más los arcos de cada uno y nos parezcan un poco más interesantes. Sí, sí, sí. Totalmente. Cuando uno, por ejemplo, en DC, no sé, juega a Ali Justice o Ali Justice 2, que son juegazos. Juegazos mal. Yo los traje para mencionar como algo de audiovisual. Uno aprende mucho del universo DC y se da cuenta que hay arcos narrativos que son brillantes. La gente acá dice acá también Daredevil, buenísima. Daredevil buena. ¿Vos decís que así como Marvel se comió el universo cinematográfico, DC se comió el universo gamer? Y para mí, entre Justice, el DC Universe Online, que fue medio un fiasco, pero la idea es excelente, que vos puedas tener un mundo abierto online en donde creas tu propio superhéroe y vayas interactuando, para mí hay un proyecto interesante ahí. O sea, que ahí también tenés, de vuelta, es una cuestión generacional, pero los primeros buenos juegardos ahí eran Spider-Man. Claro, el Spider-Man de Play 2 es un escándalo. El Play 1 no se puede creer. El escándalo. La primera pelea con Rino, cosas que incluso dan la sensación de mundo abierto sin ser mundo abierto. Totalmente. Impresionante. ¿Pasa que es nuestro guiño generacional? Ahí hay algo que también es cierto. Y después del peso por peso, está Cuatro Fantásticos, que para mí nunca la terminaron de poder adaptar. Y después tenés del Frente DC, que si vos vas a la Liga de la Justicia me pasa eso. Para mí carrea Batman, Batman y el resto. Pero después tenés estos buenos tanques unitarios. Porque tenés todo el trabajo de Alan Muro. Claro. Eso es sello vértigo. Vértigo. Exacto. Que si los metes en la cancha, bueno, te inclina la cancha en una calidad de una manera soberbia. Porque si entras a jugar Watchmen, se los garcha de parados. Claramente entras a jugar Watchmen. Si entras a jugar Swamp Thing, se los garcha de parados. Si seguís con eso, Constantine. Constantine, boludo. Acá Hellblazer, que lo está editando OVNI Press. Primer número de Hellblazer para leer. Está buenísimo. Después, si seguís con Vértigo, Sandman, B de Vendetta, Sandman, Preacher, que también ahora lo están editando y lo quiero leer, pero me lo recomendaron mucho. Y The Last Man. Animal Man. Animal Man. También. Lo que tenemos ahí, ¿no? En la mesa. Swamp Thing. Este, Swamp Thing. Cuando voy al peso por peso en cómic, tengo mucho menos leído de Marvel. Y para mí se han dedicado más a una cosa menos pretenciosa de entretengamos y listo. Y yo sí tengo que ser justo, para mí DC se quiso dedicar a la trascendencia. En donde, un poco por mis gustos personales, así como dije, carrea Batman en la Liga de la Justicia, para mí carrea Alan Moore. O sea, Alan Moore. No solo igual, ¿eh? Alan Moore. ¿Cuáles son tus topes? No, Alan Moore. Y tenés a Grant Morrison, que es top, top, top. Sí. Y uno podría poner ahí a Frank Miller, ¿no? Porque, bueno, es Frank Miller. Pero mis personales favoritos son Alan Moore y Grant Morrison. Grant Morrison, que escribió... Lástima que no está Manu, que es el que sabe ver de estas cosas, pero es el que escribió... Debe estar tratando, desesperado mucho por querer participar. Lo veo que hay tanto meter algún comentario en el chat. Andá habilitando. Ya estamos recta final. Manu, ¿querés habilitar la encuesta? Marvel o DC. A ver qué definen acá los rancios en vivo. Y podemos escuchar unos audios también. Sí, eso. Unos minutos. Mientras se vota acá, empezá a mandarme encuesta. Eh, voy a hacer... No sé... Perdón, cobrí. Te interrumpí. No, no, iba a decir. All-Star Superman, este... Batman, Arkham Seagull. Todo el arco de Batman de Graham Morrison es espectacular. La Liga de la Justicia de Morrison es espectacular. Perdón, los videojuegos de Batman me había olvidado. Arkham. La línea Arkham es impresionante. Hay un... Yendo más al estilo Watchmen y demás. Tienen Los Invisibles, The Invisibles de Grant Morrison, que para mi voz específicamente deberías leerlo. Ese no lo leí. Los Invisibles de Grant... Hacemos unas pequeñas recomendaciones. Los Invisibles de Grant Morrison. Me lo anoto. Yo tengo dos para hacer. Una de DC, que es Hellblazer, la historia de Constantine. Quizás el primer acercamiento a Constantine es con la película Keanu Reeves, que es un peliculón total. Y para mi entra y compite en todo el universo DC. Recomiendo. Este cómic es espectacular. Y después de Marvel voy a recomendar Silver Surfer Negro, que es para toda la banda de gordos fumaporro, delirantes. Es quizás de lo mejor que podés leer. Es impresionante este cómic. Y Silver Surfer es un personaje también muy interesante. Si hablamos también de Galactus y todo el universo. Cuatro fantásticos que está metido ahí. Creo que ya tenés Galactus como quizás uno de los mejores villanos que tiene Marvel. Y Silver Surfer, que también es un personaje muy interesante buscando su propósito en el universo. Es una cosa muy linda. Y este cómic, Silver Surfer Negro, es un delirio lo que está dibujado. No se puede creer. Es lindo, lindo. No, no, no. Es posta de las cosas en cómic más hermosas que vi, siendo full fanático de DC. Esto es hermoso de ver. Silver Surfer Negro y Hellblazer de DC. ¿Tu recomendación, Pájaro Varelo, para alguien que no sepa nada de lo que dijimos y se quedó mirando hasta el final? Mira, si hablamos de cómics voy a ir con dos bastante clásicos. Superman Red Sun, para mí es un cómic excelente. Y la película animada también es excelente. Básicamente, brevemente, el arco es qué pasa si Superman hubiera nacido en la Unión Soviética. Y todo lo que eso deviene. Claro, en vez de caer en una granja en Estados Unidos. Los únicos dos países que resisten a la Unión Soviética saben cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son? Estados Unidos y Chile. ¿Es verdad? ¿Es verdad? O sea, ¿se puede ver un Superman si cae en Chile? ¿Cómo? ¿Dijiste Chile o China? Chile. Chile. ¿Pero resisten? Resisten. O sea, la Unión Soviética se expande por la ayuda de Superman, ¿no? Que es un gran amigo de Stalin. Está bien. Y quedan dos países resistiendo exitosamente al invasor, que son Estados Unidos, obviamente, y Chile. O sea, Estados Unidos. Si seguís en esa línea, quizás también podés hacer una Chile-san. Y los otros que resisten son... Es medio taco eso. Sí. ¿Eh? Superman, la wea. Y a mí es un super hombre, po. Sí. Eh... No, iba a decir Death in the Family, Muerte en la Familia de DC también. Estaba pensando en Marvel, un cómic clásico de Batman, pero es básicamente cuando matan a Robin. La primera muerte de un superhéroe en la historia de los cómics. Sí. Y además votado por la gente. Sí. Eh... Interesante para ver ahí. Locura total. Sí. Yo voy a recomendar, yo voy fuerte y al medio, lo he dicho muchas veces, pero para mí Swamp Thing de Alan Moore tiene niveles de trascendencia demenciales. Hay un primer arco, también hay que decirlo, Alan Moore creo que son seis volúmenes. Eh... En total los de Swamp Thing sí. Pero, hay que hacer una aclaración, para mí el arco, el mejor arco es del uno al cuatro. Sí. O sea, del uno al cuatro los hace Alan Moore, para mí pensando muy claramente en un universo. Y después el mismo lo cuenta, cinco y seis, estaba trabajando en Watchmen en paralelo. Entonces, se ponen como un poco falopas. Sí. Los últimos. No son malos, pero de repente es Swamp Thing en el espacio, haciendo cosas locas. Se ponen más gordos fumetas, la verdad. Pará, pará. Sí. Los últimos dos son cuestionables, pero cuando el tipo se va al espacio, es espectacular. Sí, no digo que no esté bueno. Atención, gordos fumetas, con esa secuencia. Después se pone medio verga. Gordo fomenta. Gordo fomenta. Pero del uno al cuatro, para mí hace un arco, que el cuarto volumen es alucinante. De hecho, hoy aparece Constantine. Sí. Él presenta a Constantine en ese universo. Sí. Y después no puede haber nadie que le guste vivir que no haya leído Watchmen, para mí. Sí. Eh, Watchmen es uno de los casos más raros, que no se suele citar tanto, pero la buena triple adaptación. Buen cómic, buena película, buena serie derivada. Uh-huh. Watchmen tiene éxito en los tres formatos. Sí. Transmedia full. Total. No suele pasar eso en general, alguna pifiaz. Pero... La gente está diciendo villanos tier list. Es sin... No podemos terminar. Hagamos una cosa. El próximo, eh... Panochas secas. Sí. Hacemos tope de villanos. Linda. Pará, pará. Que alguno diga un villano, por lo menos. Ah. Dale. Arranca. Bueno, yo ya dije, Doctor Doom. Doctor Doom. ¿Es tu favorito? De Marvel, seguro. Sí, sí. Ok. No sé mi favorito, pero me encanta Bane. Bane desde la... ¿Gusta Bane? Ah. Desde las de Schumacher cuando estaba allí. ¿En serio? Ay, hay que debatir las de Schumacher. Peliculones. Gordo Piñitas. Sí, desde la Schumacher. Obviamente después Tom Hardy. ¿Viste el Bane de Schumacher? ¿Vos ahí entraste? En el full tubeado con las venas. Que para mí ese es el que le parte la espalda a Batman, de verdad. Perfecto. Además es un genio militar, que sabe cinco idiomas. No es que solamente pelea. Sí. El Bane de Schumacher. ¿Vos, amigo? ¿Vos sabías que Doctor Doom es la inspiración de Darth Vader? No. Ah. Uh, mirá la que te tiró sobre él. ¿En serio? Sí, claro. O sea, estás para defender a Doctor Doom a muerte. Yo te digo que Darth Vader está basado en gran medida en Doctor Doom. Vos tenés, o sea, el día que hacemos la tier list de villanos tenés que venir con cosplay de Doctor Doom. Bueno. Uy, qué buen pija muerta se viene. Yo, Darkseid, siempre. Sí. Y Magneto. Uno y uno. Magneto es bueno. Magneto me encanta. Buenísimo. Magneto me encanta. Gran papel en la serie animada. Atención con la serie animada del 97. Es probable que Magneto puede que sea el mejor, pero yo voy a elegir algo por mi niño interior y por las películas, eh. Uno que no es un villano. Que es Ras Al Ghul. Linda. Espectacular. Linda, linda, linda. Ras Al Ghul. Igual, pensé que ibas a decir Osimán Díaz. Bueno. Que es un villano, claramente. Y eso es para un debate. Sí, pero es un villano. Watchmen particular. Obvio, es un villano. Es un villano Osimán Díaz. Ahora, hay pija muerta especial Watchmen, hay pija muerta especial Batman, películas. No, Batman es el especial. Especial Batman. Lo que pasa es que Batman da para especial, para subtema, para mesa pija muerta, para absolutamente todo. Tengo un par de cosas más para decir. La gente habla de Kingpin también. En la serie Daredevil hacen un Kingpin espectacular. Yo tengo que cerrar igual, amigo. Cerrame la votación. A ver quién ganó en el chat de Rancios específicamente. Me interesa saber, Manu. Contámelo. Cerrarle, lo voy a ver pasar. Instantáneamente. Mientras lo cierra, te digo que esta remera que está acá atrás es de LaMadriguera.ok2 y después podemos mencionar también a los grandes amigos de este lugar, que es de Gotham Store, para comprar las remeras, que me mandó una de Darkseid Hermosa y de Book Hall para comprar libros y cómics. Hay que decir, oficialmente hay algo ahí, es de DC. ¿Eh? Ha ganado DC por un justo resultado igual, ¿eh? 4 a 0. Sí. 53%. Ganó DC con el 53% de los votos. Uy, ¿qué pasó? Hice quilombo porque no se ve la remera. Ok. Y me olvidé que yo mismo puse estas cosas. Esto con las reglas de Eurovisión, ¿cómo sería? Tipo, el jurado 4 a 0 a favor de DC. Eh... Público 53-47. Gana... Gana DC. Gana DC. Gana DC por poco, pero gana DC. DC es el más grande. B4... Arregladísimo. Igual sacó buen porcentaje Marvel. O sea, la gente dijo... Es un clásico. Es un clásico. El que esperaba un resultado más amplio, quizás... No, no, no. No sabe de cómics. Es un clásico, es un clásico. Y ojo con lo que pasa en las generaciones de abajo. Pequeña digresión, si me permite. El fin de semana hice de tío. Y mi sobrino me mostró que en Disney Plaza hay una cantidad de contenido para niños, kids de Marvel, que es increíble. No, es que Marvel sigue planeando a... Ahí abajo... Yo creo que los pibes que hoy tienen 20 son full DC, full Marvel. Ese. O sea, lo que se viene es full Marvel porque sembró mucho el otro. Pero no es un super duro, dice Spider-Man de una. Claro. ¿El electorado Milley es Marvel? ¿Es Marvelista? Decís vos. Ah, buena pregunta esa. Dice Manu que... Yo soy Team DC, pero quiero recomendar dos cosas de Marvel. Manu. Que son The Men Without Fear de Daredevil y Spider-Man Blue, que es una de las cosas más lindas que he vivido. No conozco ninguno de los dos. No sé, pero me lo dijo con tanto cariño de recomendación. ¿Vos conocés? No. No, no. ¿No conocen nadie en la mesa? No. Obviamente Manu es el que sabe de verdad. Claro. O sea, estamos haciendo un programa donde él debería estar sentado en primera fila, digamos. Está con la abuela Betty al lado y la abuela le dice, por favor, dejá de gritar cosas respondiéndole a nadie. Debe estar indignadísimo con lo que habremos comentado hoy. Bueno, pero es un approach para todos. Seguimos en esta mesa final de Hay Algo Ahí. Voy a pedir de la tribuna, por favor, un último esfuerzo. Un fuerte aplauso para Juan Rocco acá. Vamos, carajo. Especialista en nerdeadas. Sí. Y era, alguna vez lo hemos hablado, la internet tiene muchas cosas de mierda, pero si tiene cosas parecidas a cosas lindas es cuando a veces te detectás con otra persona que lees y decís. Ey, hijo de puta. Ey. Este es como uno. Fibramos parecido. Sí. Sí. Yo recuerdo alguno. Vamos a hacer un elogio de lo digital también porque siempre uno le da con un caño. Hay tweets tuyos, expresiones tuyas. Sí. Menores, eh. No estoy hablando probablemente de tus great hits. No, no. Los great hits en realidad son una mierda. Yo estoy hablando de la vez que dijiste el gran trío de Weird Adventure, que es La Momia, Aventura en el barrio chino. The Carpet. The Travel in Little China y la número dos de Indiana Jones. Claro. Yo vi esas tres películas agrupadas. Está armado ahí. Por vez primera de esa forma. Claro. Y dije, hermano, quiero ver estas tres películas con un asado y en este orden. Con la trilogía de los departamentos de Polanski, pero de distintos autores y distintas temáticas. Y la categoría Weird Adventure, boludo. No, no es menor. Te lo he dicho también en privado. Me gustaría decirte lo en público. Me parece que sos una de las personas que está pensando cosas. Mirá lo contundente y abarcativo de lo que estoy diciendo. Es un montón. Pero sí. Siempre intentando como pensar por uno mismo, más allá de lo que eso implica. Y muchas veces que te encontrás con situaciones en las cuales llegás a conclusiones que yo llevo un montón de gente. Pasa mucha... Creo que de alguna manera es lidiar con esa frustración. En mi caso, haber estudiado filosofía y demás. Tiene que ver con, che, si me ocurre esto, está buenísimo. Y vos decís, ah, lo pensó Platón hace dos mil años. Sí, sí, sí. Me faltan dos mil años todavía de ponerme a tiro con la realidad. Pero ese camino de animarse a pensar afuera de los sistemas regulados de pensamiento, ya sean religión, política, lugares de pertenencia y demás, es un lindo ejercicio. Te lleva a lugares nuevos y te permite armar y rearmar cosas con lo dado, con la cultura. Y salir un poco de... Yo creo que hoy por hoy el entretenimiento tiene algo de... Todo es reaccionar. Todo es reaccionar. Y hay muy pocas personas que emiten para que otros reaccionen, ¿se entiende? Sí, es la vieja dicotomía, para mí es la gran dicotomía con la que me encontré cuando empecé a hacer cosas, que es en el mostrador de la cultura, porque la cultura no deja de ser siempre estar intermediada por un... Para mí, por un mostrador en algún sentido de la palabra, ¿no? Es por un comercio. Digo, el renacimiento, que es el gran momento de la cultura occidental, estaba bancado por los mercaderes de Venecia, ¿no? Es como... El comercio siempre es un gran lugar donde surge la cultura. En la cultura hay producción y sos productor o consumidor. No hay más lugares en los cuales te ubicas. O sos el que hace la película o sos el que mira la película. Y yo siempre quise estar desde pendejo, desde joven, en el lugar del que producía las cosas. Siempre me interesó ese lugar porque es el que más libertad te da. En el del público tenés otras cosas, ¿sí? Agarrás, podés analizar, podés juntar, podés verte, podés inspirar. Pero es un lugar que muchas veces se vuelve muy pasivo. Solamente el espectador, porque sentís que no estás accionando. Cuando alguien, qué sé yo, saca una película, no sé. Esa película, de alguna manera, está tratando de decir algo sobre el estado general del arte, el mundo, el alma, el espíritu, los seres humanos. Y esa noción que transmite ese autor va a llegar a un montón de gente a través de un mecanismo de distribución de esa cultura, ¿no? De lo que sea. Sea un cine, sea una revista, sea internet, sea un canal de streaming y demás. Para mí no hay mucha gente de verdad que intente hacer eso. Pregunta tranquilo. Para Rufo. No, no, no. ¿Para vos no hay un receptor activo en esas cosas? Porque recién lo planteaste como una cosa de el que hace, hace, y el que recibe, solamente recibe. No, bueno, siempre se activa el recibimiento. Porque no sabés qué va a hacer el que recibió con eso. Todos somos espectadores y productores en algún momento. Para mí hoy por hoy con las redes sociales hay una sobrefacilitación a la reacción en la producción cultural que hace que todos somos, en general, grandes poleas de transmisión. Twitter, TikTok, Instagram, en general es procesar una fuente, trabajarla, simplificarla, y esos son los comunicadores. Y a mí me interesa cuando creo detectar, por supuesto uno se puede equivocar, yo también te digo esto y no digo que todo lo que diga son genialidades. No, ni en pedido. El 90% de lo que uno hace es basura. Lo que digo es que creo saber reconocer cuando hay un esfuerzo en se me ocurrió esto, ¿entendés? Estaba en mi casa así, vi esto, vi otra cosa y se me ocurre algo. Y para mí eso es mucho porque no hay tanto. Y de hecho, lo que hoy nos congrega en esta mesa de Notables es Gojira. Gojira. Porque yo hoy traigo... Quiero hablar de Godzilla. Y estoy pensando... Sí, vamos a hablar de Godzilla. ¿Qué marco crees? Estaba pensando eso. Estaba pensando... Creo que es un reporte. ¿Es un reporte? Suena mucho a Dead Dick también, ¿eh? Porque son iguales, Rufo. Por eso suena a Dead Dick, sí. Tengo de emergencia nuestra berenjena Dead Dick. Pero vos decime, ¿es un Dead Dick? ¿Es un 5? ¿5 por qué no es? No, no es un 5 por qué, solo porque no es 5 motivos. Es un Dead Dick. Sacamos. ¿Es Dead Dick? Acá tenemos escuela Dead Dick o escuela reporte. No, yo vengo a suportar. Yo soy de la escuela Dead Dick. Dead Dick. Yo creo que es un reporte porque la estructura de pensamiento en la cual hoy no puedo querer estar discutiendo la categoría... No, no, es que hay que enmarcarla, amigo. Así es como... Hay que enmarcarla. Poneme la cortina de reporte. ¿Ah, reporte? Es una verga la cortina de reporte, además. Quiero explicar por qué creo que es un reporte mientras suena. Y es que yo vi Godzilla Minus One y dije... Diablos. 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 Tengo que traer esto a la mesa. Tengo que reportarlo. Sí. Lo que me doy cuenta es que... No puedo creer la etimología de las categorías que son idénticas. No, no. Quizás es un reporte que habilita un Dead Dick. Ok, entonces guardo esto. Yo lo que creo es que hay... Lo introducimos como reporte y se forma la sustancia... Hay un reporte que se transforma en Dead Dick Gogeta. Sí. Bueno. Entonces, listo. Habilitamos las dos. Bien. Están las dos. Son las dos. Vamos a arrancar. Arranqueo por el reporte. Ahora vamos a correr. Arranqueo por el reporte. Voy a traerle a la gente algo que observé. Reporte. La cortina es tristicia. No sé si lo puedo hacer con la cortina de reporte. Ah, bueno. Vos dale, vos dale. Vos dale que te acompaña. Capaz necesitas la cortina de... Es la flauta de Titanic. Sí. Sí. Están Harry Potter. Le hacen también... Qué desafina. Mirá que planazo ese, eh. Reporte. Es lo que es Godzilla y Dead Dick. Qué tremendo. No, no, no. El lunes, en la fase final de los lunes, se pone con un nivel de cine rancio alucinante. Viste Minus One. Y Minus One. Arranca ahí. Arranca antes incluso de verla. A ver. Yo tengo un buen sistema de detección de hay algo ahí. Sí. Que son, en general, la mente colmena rancia. La mente colmena gobera, que tiene gente en todos los lugares del mundo, es un tejido neuronal que detecta... Tu sistema de información. Es tu propia agencia de información. 100%. Hay un tipo que está al otro lado así, con una papada grande, que dice... Tenés que mirar Minus One. Exactamente. Rebord. Rebord. Viste Minus One. Exactamente. Minus One. Ese tipo, para mí, es un héroe. Claro que es un héroe. Es un héroe. Hay una persona. Sí. El rancio definitivo. La gobero arquetípico. El gordo. Es el gordo. Es el gordo. Que ya su vida ha pasado. Él sabe que no va a construir una gran sinfonía, pero sabe que puede ser un héroe en una gran batalla cultural definitiva. Para mí es el orco que viene corriendo en la mismo del helm, en el Urujai definitivo. Exactamente. Que viene con la antorcha y dice, yo me inmolo. Es el Urujai. Pero que la bomba llega, llega. Llega. El gordo hace tiempo ha dicho, yo perdí la batalla hace muchos años. Sí, sí. Pero Rebord será quien gane la definitiva. Claro. Yo perdí la batalla, pero la guerra no terminó. Y los gordos llegaremos, y los alternativos llegaremos, y los raros llegaremos. Y ese gordo a mí me viene detectando. Minus One a mí me viene vibrando en el sensor hace años. Y te diría, en producción me viene vibrando. O sea, me vienen reportando. Después, otro gran gordo internacional, que fue Guillermo del Toro. Sí. Que es un gran gordo aval. Es cuando suena una alarma grande en el tablero gordo. Es tipo, eh, eh, eh. Se ha pronunciado un pope de la gordofilia. Al un obispo. Al un obispo. Minus One, que es la aposta. Es canon. La introdujo al canon. No sé, dije, listo, listo. Hay que ver Minus One. La tenía pendiente hace mucho tiempo. Quería esperar para disfrutarla. Y, además, por el mero hecho de ser de la escuela Godzilla. No, ni hablar. Qué cosa que salga de Godzilla ya se va a consumir. Sí, 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 ni hablar. Ahora bien, yo me senté, entré por una ventanilla, la verdad, muy normie, que estaba en Netflix. Está bien, es que se estrenó justo. No pasa nada. No, yo dije, al revés. Yo estaba viendo, la veo por stream, y de repente digo, che, vi la noticia. Está en Netflix. La pongo ya. 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 Ya, listo, no cuesta un segundo. Dije, en Ana tenemos un planardo. Hoy se ve Minus One, película japonesa de Godzilla. Chocha la nana. Le re gustó, ¿eh? ¿Le gustó? Le re gustó. Yo la vi con mi señora y se puso auriculares y se puso a hacer otra cosa. Y bueno. Ok. Puede pasar. Sí. No pasa nada. Hay divergencias a veces. Yo vi Minus One, y acá empieza, y les diría, finaliza mi reporte, y dije, bueno, voy a ver una buena película de Godzilla. Gojira. Pero dije, mier... O sea, cuando la vi, dije... Mierda, mierda que es buena. Ah, no, no, no. Terminó. Mierda que es buena. Me puse de pie y dije, esta es la mejor película, señores, que vi en mi vida. Claro. La nana me dice, en tu vida, bueno, quizás de Gojira. De Gojira seguro. Pero quizás también de mi vida. Mata. Digo, esta pequeña introducción y empezamos a pelotar un poco de Gojira. Tengo... Igual tiraste una fuerte. La mejor película de la historia de Gojira. Tuve exactamente la misma sensación el otro día que la vimos con unos pibes en Amorina Cine Club, que le armaron una función especial de la original de 1954 y después Godzilla Minus One. Yo sabía que había que verla. Me había quedado fascinado con Shin Godzilla, que es la anterior, y es la de Hideki Anno. O sea, director de Evangelion. Era Godzilla más Evangelion. O sea, la mirada de un tipo ahí. Y que me pareció espectacular. Y cuando vi esta dije, no, boludo, esta es la... La definitiva. Esta es la definitiva. Porque es... Vuelve de nuevo al mito originario y le agrega como... No sé qué nivel de spoiler vamos a manejar, pero le agrega un nuevo nivel de... De trauma humano y japonés, que es... ¿Qué haces con un tipo que no cumplió la regla del honor? Locura. Buenísimo. En Japón. Que es tipo... Japón es una sociedad. O sea, vos tenés... La sociedad estructura a través del honor. ¿Qué haces con alguien que no cumplió con la regla del honor? Pará, ¿querés que expliquemos un poco de qué estamos hablando? O le mandamos... No, no. Expliquemos. ¿Por qué hay alguien que falla al honor? Porque es un soldado de la Segunda Guerra Mundial que iba a ser kamikaze. Exactamente. Y finge que su avión está roto y deserta el ejército. No se suicida. No se suicida. La orden del emperador era, se tienen que suicidar para defender a Japón. El tipo no lo hace. El tipo dice, no me suicido ni en pedo, valoro más mi vida. Valoro más mi vida. Y a un libre pensador, el 45... No, en 1945, no sé, en julio de 1945, un libre pensador japonés que dice, no me voy a suicidar. No voy a cumplir con la obligación moral de mi pueblo, de mi historia, de mi familia, porque soy un cagón. Y no hay otra, y no hay más otra explicación que dice, no me quiero morir porque soy un cagón. De hecho, después intenta encontrar una explicación cuando llega a la isla donde reparan aviones. Intenta ser el boludo. Y le dice, mirá, en una guerra que está destinada a que perdamos, no está mal que hayas elegido tu vida. Pero el tipo no es un razonamiento propio. Él dice, bueno, yo no me suicidé, nada más. Después intenta encontrarle el motivo. Yo lo que vi en esta película es que es el retorno al mito originario de Godzilla, y quizás mejor ejecutado que nunca, la quinta esencia de los japoneses. Yo veo la espiritualidad nipona, por eso a mí me gusta, en general, en cultura, ver una obra que siempre hable de su pueblo. Porque me parece interesante, porque ahí uno se enriquece culturalmente. Lo contrario es una globalización achatadora, donde todos tratamos de parecernos a una industria que vivimos de afuera. Exactamente. Acá hay algo de, parece, cine costumbrista japonés, con Gojira, con un monstruo grande. En una de sus mejores acepciones. A mí me vuelve loco. Y vos tenés el trauma elaborado del pueblo japonés, que es Hiroshima Nagasaki, que es la bomba atómica, enfrentado al código de honor nipón, que eso lo podríamos haber hablado incluso en el especial de Shingeki, es lo mismo. El trauma del japonés es el de haber cumplido la inmolación por el honor de los nacionalistas, un sentido nacional altísimo, sea con China, sea con los yanquis, sea con quien carajo sea. Con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética, o sea con Godzilla, trabajado perfectamente en paralelo con lo que representa Godzilla. Estamos en un Godzilla completamente elemental, antes de que empiece a pelear con otros monstruos. El Godzilla originario, que para mí es la representación, a mí es lo que me fascina del cine fantástico, que básicamente el cine fantástico es la representación de la ira de Dios. En el éxodo, Dios le dice a Moisés, cuando se le presenta por primera vez en la sacerdiente, le dice, no me mires de frente, porque te voy a exterminar. Sos un humano. Sos un simple tipo que no puede ver a Dios. Es lo que está más allá de lo que puede ser pensado, lo que la mente humana puede captar. Eso, que es el origen del mito, es el origen de la política, es el origen de la religión. Eso es Godzilla, es una manifestación del terror absoluto. Por eso solo puede venir a Japón en forma de muerte. Ahora bien, Japón lo transforma en un símbolo de la resiliencia japonesa, y lo empieza a casi idolatrar. Después, hace poco lo nombraron Ciudadán Ilustre. Y durante todos los años 70, 80, en la época camp de Godzilla, Godzilla fue el gran defensor de Tokio. Lo loco es que Japón ya tiene tradición de admirar y respetar en forma excelsa aquello que lo destruye. Sí. El Monte Fuji. El Monte Fuji es el símbolo de Tokio, y es un volcán. Perfecto. Es el volcán que los destruyó, ahora bien también es el volcán que les da identidad, que es el centro de la cultura. Tienen algo con la cultura de la destrucción. Son una isla, están siempre al borde de desaparecer. ¿Hay algo de la reivindicación de la derrota ahí? Sí. ¿O de la reivindicación de la destrucción propia? Sí. De la resiliencia. De la resiliencia. Psicoanalíticamente es la elaboración del trauma. Ahí va. Nosotros tenemos un trauma terrible en términos civilizatorios, que es el terror atómico. Sí, sí. Fíjate que esta película es tremenda, porque estás todo el tiempo lidiando con un terror. Está bien, está el monstruo. Uno no cree que va a aparecer Godzilla mañana. ¿Pero qué es lo terrible de Gojira? Que te saca tu intimidad, tu familia. Godzilla viene, y para mí está muy bien desarrollado, a diferencia de otras películas de Godzilla, el horror. El horror. Es un horror absoluto. No hay otra respuesta. En general, en las películas de Godzilla está Godzilla caminando, y a vos te gusta el monstruo, y los que corren son insignificantes. Vos sos el japonés. Claro. Acá hay una construcción de la perspectiva que es... La verdad es que siempre lo ves de abajo, lo ves gigante, completamente fuera de escala. Decís cómo... O sea, la pregunta real de cómo paramos esto, es porque no hay salida. No hay salida. No lo puedes parar nunca. Es la catástrofe, es la naturaleza. Es que te bombas nucleares por la boca cada 15 minutos, más o menos 2% de margen de error. Y te arruina la familia. Te arruina. Te mata a los seres queridos, te mata el núcleo familiar, te destruye todo. Entonces, eso que se repite mucho... Digo, en la historia de Japón es terremotos, tsunamis, volcanes, y después humanos, la bomba atómica. La bomba atómica que transforma completamente... Ahí donde creo que recién alguien en el chat decía Japón no tiene alma. Yo creo que muy por el contrario, esa inminencia de la catástrofe te genera una cultura de propósito que solo puede ser psicológicamente sostenida en el todo propósito. Que es... Cada sacrificio tiene sentido. Shingeki le pasa lo mismo. Shingeki es... Todo el tiempo Japón se está preguntando de qué poronga vale estar vivo si a la vuelta de la esquina o viene Gojira, o viene un titán, o viene un kaiju, o vienen... Una bomba atómica. Una puta bomba atómica. El personaje principal de Minus One no tiene su propósito y por ende no tiene sentido que se inmole hasta el final cuando vemos todo su desarrollo y encuentra algo parecido a una familia y algo parecido a lo que tiene que defender. Fíjate que es culturalmente hermoso porque lo que hace Godzilla es que mientras lidia con el monstruo del horror más absoluto, lo que vos tenés en realidad es un japonés preguntándose si su cultura tiene sentido. Exactamente. Y funciona en todos los niveles. Porque cuando están... A mí me volvió loco. No estamos diciendo una obviedad que es que la película se hizo con muy bajo presupuesto y para mí el Godzilla se ve bárbaro. Pensé que era 30 millones de dólares y son 15. 15 palos verdes. Es absurdo lo bien que se ve la película. Absurdo. Leí un tuit muy sesudo que decía mirá lo que puede lograr la gente de FX cuando no le pones deadlines idiotas. Cuando decís hagamos algo... Cuando no lo sometes a la lógica bueno. Lo bien que se ve ese Godzilla no tiene sentido. Fíjate en todos los niveles. Primero tenés crisis del individuo que desde el principio dice yo no me quiero suicidar en una causa inútil. Y eso es motivo de vergüenza nipona. Fíjate que no hay ni un solo japonés que le diga está diciendo boludeces. Llega y la vecina a la cual se le murió toda la familia le dice ¿Cómo tenés la cara de estar vivo? Mi familia se murió por gente como vos. Y hasta el final de la película a cada persona que se lo cuenta todos le dicen ah sos un reverendo hijo de remil puta. sos un hijo de puta. sos un pariata. El tipo acarrea con el trauma de negar su propia cultura. Es decir, yo no estoy a la altura de mi pueblo y dudo. ¿Tiene esto sentido o no tiene sentido? El segundo nivel es político gubernamental. Ah, eso ni hablar. Japón permanentemente está criticando desde sus propias entrañas la burocracia, el silencio gubernamental, el secretismo y la separación que hay entre la casta gubernamental y los gobernados. ¿No? Hay una sensación de orfandad enorme que yo creo que tiene que ver con cómo procesaron ellos la destrucción de su historia imperial. porque no sólo le tiran dos bombas nucleares sino que le dicen tu marco teórico del emperador dios no va más. No va más. Entonces vas a tener que entrar al laicismo occidental vía dos bombas nucleares. Es un duelo que hacen. Hay un momento cuando están en el barco que se van a enfrentar por primera vez a Gochira que tienen una charla ahí entre todos los tripulantes del barco en donde el protagonista no sé si el protagonista le dice No, no. El otro. No, no. El otro. Le dice Bueno, pero esto no tiene sentido. Y el... No sé si el capitán del barco dice Este país no tiene sentido pero quizás estamos condenados a no tener sentido. Y acata la orden No, dice algo más. El que cuestiona todo el tiempo esto para mí a mí me emocionó la película varias veces. Yo lloré boludo. Bueno. Terminé, al final terminé tipo con porque no me esperaba esa vuelta como que termina te la suben un poquito pensás que va a terminar todo full de presión y te lo levantan ahí me pegó mal lagrimié Está bien terminada. Está muy bien terminada. Porque se... A mí me vuelve... Lo que me emociona es que mientras Japón lidia con el trauma de su propia cultura eso es lo que hace esta película o sea es el conflicto de la espiritualidad japonesa Hecha Kaiju Hecha Kaiju. Pero no se trata de un monstruo se trata de Japón lidiando con su trauma frente al abismo de ese marinero que dice esto los japoneses son unos hijos de puta y él dice che, vamos a morir eh o sea, vieron lo que acaba hacer Gojira con ese barco enfrente porque aparte Gojira es terrible, es terrible. Parece que te da miedo. Es el... Es el mal y el mal en sí mismo y ya está. Es la... Destruye, destruye, destruye. Sí, ahí en el chat dicen es terror locraftiano sí, loco, es lo que quiera. Es literal. El loco agarra el timón agarra el timón y dicen son unos... son todos unos hijos de puta pero dice algo muy elemental dice alguien tiene que hacerlo. Y ahí entra... Ahí entra el modo Zen. El código de honor japonés que es el héroe colectivo y es el único héroe que hace al pueblo nipón y de eso está orgulloso el japonés. No de sus gobernantes, no de sus tragedias, no de sus monstruos, sino del nipón que una y otra vez agarra y dice alguien lo tiene que hacer. Y fíjate que lo hacen cumpliendo una orden que ni siquiera les convence. No, no, que no los convence. Es que esa es la... Uno es espíritu con Perfect Days que es una película que está completamente en el otro esquema de lo que uno podría ver. No lo tengo. La de Bean Benders. No, no lo conozco. Un japonés que se levanta todos los días y va a lavar los baños públicos. Esa es la película. La vida de un tipo que se levanta todos los días y a las 8 de la mañana va y lava los baños públicos. Es la misma película. Es la misma película. Es todos los días alguien se levanta y toma la decisión de continuar con esta idea que es Japón. Exactamente. Que es Japón, el destino común y eso es lo que los marca a los tipos como una civilización y no como un país. Que para mí hay una distinción muy grande entre un país y una civilización. La civilización tiene un destino común conjunto. Lindo. Yo creo que Argentina lo tiene. Ahí es donde yo me pongo maximalista de Argentina. Yo creo que Argentina es una civilización más allá de ser un país. ¿Dónde se juega la identidad? ¿Nuestra? Claro, no. En ese destino común. Ah, en ese destino común. Es justamente es el lugar donde está la identidad o donde se juega, donde se disputa todo el tiempo. Tenemos por supuesto el arco del final a lo que vos te querías referir que es la reconciliación. La película tiene reconciliación. Sí. Y además es sólo esto es importante porque aparte se lo ponen a prueba sus propios compañeros nipones. Sólo cuando el héroe de la película está dispuesto a aceptar su destino trágico es que merece redención. Claro. O fíjate que... ¿A qué te suena? Vos fíjate. ¿A qué suena? Fíjate, completamente... Es la parábola evangélica. Cuando das tu vida la ganás. O sea, cuando perdés tu vida la ganás. Fíjate que la escena en la que lo dividen... Claro, es ganar en la entrega. Es ganar en la entrega, boludo. Es ganar en la entrega, boludo. Cuando no crees nada, cambio. Nada cambio. El chabón está dispuesto a aceptar su destino trágico. Es más, a reparar un error. Sí. Hacer el kamikaze que no fue. O sea, completar el círculo es ese destino del que se escapó por cobardía. O sea, es un hombre acosado por un acto de cobardía. Y cuando hace la transición para entender que eso es lo que debería haber hecho y se sube al avión y dice... Voy a ir absolutamente decidido. El otro, que le arregla el avión, le hace un gesto que en términos también japoneses es contracultural. Porque ellos antes, cuando están con los milicos, los tipos dicen, sé que están enojados, nuestros aviones no tienen asiento eyectable. O sea, ellos padecen... Los trataron. Los trataron como basura. Exacto. No nos cuidaban, nos usaban como carne de cañón. Y los dos, tanto el mecánico como el piloto, aprenden y sacan de su cultura que podía ser apenas unos años atrás, completamente destructiva y nociva. Sacan la versión positiva, pero cumpliéndola. Entonces, va el tipo, parece que se suicida contra Godzilla y eyecta... eyecta el... Le mete el coso, le dice... Ahora que estás dispuesto a morir, acá tenés un asiento. Vivís. Y resignifica, resignifica el nivel de sacrificio que te exige la propia cultura. Se redime, cumple el arco del héroe. Ahí te levantás y gritás, sí, absolute kinography. Y de alguna manera... It's Kino. Y de alguna manera, sugiere o intenta arreglar lo roto del tejido social que tenía antes cuando no se quiso suicidar. porque se lo da el mecánico y en el momento que le dice, y esto de acá, que obviamente viene después de que él se eyecta. Le dice, y esto de acá, es el botón eyectable. Y el tipo lo mira al mecánico y le dice, no puedo creer. Ahí es donde te hace el click, te hace un click viendo la película, te hace el click con Japón, te hace el click con Argentina. a mí me hicieron, es como que te cayeron, a mí me cayeron 15 filas, 15 fichas en fila y es, no hace falta tanto trauma. Es como, cumplamos con, cumplamos con lo que exigen de nosotros. Es que yo creo que es la película. Pero no nos traumemos en el, no hace falta, entendés como, no hace falta toda esa crueldad que estaba incrustada en esa cultura. La película es, no te hagas mierda. Japón reparando su propia historia. Sí. No se trata de Godzilla. No, no, no. Es, no sé. Es lateral. Entiendo que en Japón fue un éxito absoluto. 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 Me imagino, porque si a uno lo conmueve del otro lado, con otra cultura, con nada que ver, yo ahí lo que veo es que se te debe jugar el orto en cada cosa. No es una película, no es solo Godzilla. Creo que es una reparación histórica en el corazón de la cultura japonesa. 100%. Y es fascinante. Fascinante. Yo quiero recomendar, son 22 y 59. Estamos llegando al final de nuestro programa. Realmente quiero recomendar, y sin ironías, la máxima ciencia de Godzilla Board, que en Twitter se hizo un hilo descomunal de guía para ver las Godzilla. ¡Montacular! Voy a seguir. No, estamos hablando de... O sea, un hilo para ver las Godzilla, estamos hablando de... No, no. Un ciclo de cine, boludo. De años. Totalmente. Y... ¿Dónde se puede ver? La película en Netflix. Ahora está muy a mano. Muy fácil de ver. Muy fácil. Es muy a mano. Está en Netflix, y si no la pueden ver en internet, la red de redes, si no lo tienen. Acá tenemos el logo de Godzilla Board. Godzilla Board, incorporamos su máxima ciencia. Ya lo empecé a seguir a Godzilla. Esta película está más alineada espiritualmente con lo que sería un DC efectivo, y lo que veníamos viendo antes del Rey de los Monstruos y Godzilla 1, es más Marvelizado. Puede ser. Encontrándole, obviamente, virtudes y belleza en los dos. Pero para mí, ahí hay como dos cosas. En la nueva versión del multiverso Yankee, lo mejor, lo que más destaca, son las piñas de los monstruos. Claro. Para mí ver, qué sé yo. Es una gordopeli. Es una peli, claro. Los cinco minutos de Gojira versus King Hidora en el medio del océano, matándose a piñas y... Se ve buenísimo. Se ve buenísimo. Todo lo demás de los seres humanos que aparecen ahí, ¿qué coso? Sacá, sacá. No me importa. Y esta película es exactamente al revés. El 90% son humanos, y está perfecto lo que pasa con los humanos. Y esos cinco minutos de la aparición del terror absoluto, bueno, además que están buenísimos, son la parte más pequeña de la película. Es una película donde Godzilla aparece poco. Es muy parecida a la primera, a la de 1954, donde Godzilla aparece realmente poco y cada vez que aparece, bueno, es para... Claro. Es otra cosa lo que pasa. Por supuesto, es lo inefable. Es la definición de lo inefable. Exactamente. Si tenemos que hacer recomendaciones para la gente, yo realmente les diría que vean esta. O sea, vean Godzilla Minus One. ¿Tienen otras ustedes que les gusten de Godzilla? Shin Godzilla es buenísima. No la vi, boludo, me... Sí, está... ¿Sí? Shin Godzilla, pensá... Es el mambo más de Hideki Anno. Yo le digo Hideki, no sé, como mi... Hideaki, creo que es. Ahí decía en el chat. Es el mambo del de cómo respondería el Estado japonés frente a este problema. Cómo responderían nuestras instituciones militares, burocráticas. Ok. Es una respuesta más macro. Bien. Pero el bicho, o sea, el monstruo en sí, está espectacular porque es tipo, es un asco. Es muy alternativo, Godzilla de Shin Godzilla. Sí, sí. Qué más gore. Es rarísimo. Tiene un poco más de gore. Tiene incluso una cuestión evolutiva. Primero aparece un bicho que no es Gojira propiamente dicho. Después eso evoluciona. Es una gran película. La empezás a ver y decís... Damn. Qué es esto. Te da extrañeza. Sí. Ok. Incomodo un toque. Y la original... Yo recomiendo Forejoba. El otro día la volví a ver y la original... Decís... No puede ser lo bien que se sostiene esta película. Original... Estás hablando de... La primera. La japonesa primera. 1954. Ok. Esa... La japonesa es... Eh... ¿Tenés un ranking? Bomba. Como experto en Gojira. No, 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 no. No llegué a... Un top 3. Godzilla Bordi hizo un ranking, eh. Godzilla Bordi hizo un ranking. El otro día... Estas tres... Estas para mí el top 3 es ese, eh. Ok. Gojira 1954. Gojira Mind 1 2. En el chat dicen Shin Godzilla es el rancio de los Gojira. Hay algo, eh. Hay algo. Porque la de... Shin Godzilla... Yo la vi... No me gustó tanto. O sea, a mí me perdió un poco Shin Godzilla. Eh... Y también entiendo que los fundamentalistas de Shin Godzilla es porque les gusta un hardcore. Sí. Una hardcoreización de Gojira. Qué horror donde me encuentro ahí. Sí. Que para mí Mind 1 es más sofisticada. Porque es más... Para mí Mind 1 es back to basics. Es... Volvamos al retorno de lo elemental de Gojira. De hecho hay... Hay... Hay escenas calcadas. Tipo... La del tren, por ejemplo. Todo el quilombo con el tren. Ese primer ataque del tren. La destrucción del... Del coliseo. De ese teatro que parece medio un semi coliseo y demás. La música, boludo. No, no. La música de Mind 1. Es lindísima. La música arranca y decís, hermano. Esto es una locura. Estoy escuchando lo puto de poner en casa en... Es lindísima, boludo. Estoy en la banda. Y además te hace... Te hace también a la experiencia completa de la película. ¿Vos tenés un top 3? Yo voy a ser en contramano a todo lo que dije. A todo lo que dije. Sí. Quiero destacar la versión hiper yankee dos milera. Uh, la del 98. ¿Dónde? El Godzilla largo. El Godzilla era un puto T-Rex. Era un T-Rex gigante. Que se vayan todos a la concha de su madre. Con mucho cheddar. Con mucho cheddar porque... Pero está bien. Porque yo la vi. Esa me agarró de chiquito. Esa te agarró. Pedí que me lleven al cine. La fui a ver subtitulada y pedí que me leyeran los subtítulos. Porque no llegaba a leerlos. La estaba viendo así. Y decía, ¿qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? Esta, la Godzilla dinosaurio. La Godzilla largo, boludo. La Godzilla largo. Tiene un disca... Tiene un discazo. La banda de sonido de esta película, boludo. Discazo. Tiene tipo... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Megadeth. Aerosmith. ¿Qué país del carajo, boludo? ¿Qué país del carajo? Como a la hamburguesa le metíamos una ametralladora. Sí. Nos subimos a un avión de combate. Sí. Y ahora va a explotar en la estatua de la libertad. Literalmente. Esto es lo que acabo de decir. O sea... Minus One me gustó porque son japoneses haciendo su historia nacional. Sí. Estos son literalmente los yankees... Los yankees haciendo su historia nacional. Esto es una mierda. ¿Crees que te la haga bien? Mirá que te lo hago bien. Mirá que te mueve una guitarra distorsionada. A mí me gustan las dos cosas. Me gustan los yankees agarrando y diciendo... Mirá, Godzilla es más bien un dinosaurio. Es una insane ass iguana atómica. Tenés unos chiquititos que te corren por la ciudad. Y necesitamos... Huevos. Ni Godzilla. Ni huevos. Ni Godzilla. Ni que suene metálica. Yo quiero hacer una reivindicación porque... Ese es el espíritu... No es que ese es el espíritu norteamericano. Es una película obvio. Es una película yankee. Es una película yankee. Y es... Le dicen... Hicieron un nuevo atesta a Godzilla. Porque Godzilla medio... Literal. Era mujer. Era hembra. Y Godzilla en realidad es andrógino. Es tipo... Qué yankees que son, boludo. Yo que igual quiero hacer una reivindicación... El nido en el Mison Square Garden totalmente. El nido está en el show. Fíjate lo yankee que es. Espectacular. Quiero hacer una reivindicación igualmente del rey de los monstruos. O sea... No sé quizás de la primera de esta nueva generación, pero sí del rey de los monstruos. No, la primera tuvo un problema. ¿Crees que te diga cuál es? A ver. Que la de Bryan Cranston decís vos. A Godzilla le hicieron body shaming en el relanzamiento. El problema de Godzilla la relanzada... Bryan Cranston está bien. La película está bien. Hay un momento que aparece Godzilla y es muy gordito. Y fue terrible lo que pasó. Está un toque fuera de... No, es gordito. Y todo el cine dijo... ¡Ey! ¿Tiene paz? Che. Está gordo. Está terrible lo que pasó. Pero es eso lo que estaba en la película, eh. Eh... Que lo analicen otros. ¡Es buraculón! ¡Está culón! ¡Está culón! En toda la película entra Godzilla y todos dijeron... ¿Soy yo o está medio gordo? Está fuera de estado. No metes. Dale, boludo. Es un dinosaurio atómico. ¡Claro! Y entonces aparece así todo como gordito panzón y todos dicen... ¡Oh! No está malo. ¡Barnie el dinosaurio! ¡Eso es pancila! ¡Cape! Perdón. Perdón. ¿Se les rompió? Se les rompió. Minus One. Minus One es más papadón y nadie le dijo nada. No, pero Minus One da miedo. Da miedo, pero está más papadón. Y este está flaco de cara. En la dos, King of Monsters, que es un... Sí. No, no. Es un anime con total. Godzilla está enamorado de Motra. Kardashian. Sí. Cogen romántico. Cogen con una polilla gigante. Eh... Ecoterroristas. Los ecoterroristas. Ecoterroristas. Cogen con terroristas. Y eh... El guiño lovecraftiano a Ghidorah congelado. Que después, en realidad, no es un monstruo, sino que es un alienígena. No, es espectacular. Es un tipo de black metal. Sí. Ahí tenemos. Tenemos un par. Cerramos con esta recomendación. Entonces, véanse. Minus One. Después vuelvan a la del 2000. Y disfruten un poco de cheddar y bacon. Y después, cuando ya están en esa que no les importa nada y pasa todo, se ponen King of Monsters y terminan en bolas saltando arriba del sillón de su casa. Y no coge nunca más en su vida. Ah, eso acá no te... ¿Qué querés coger si tenés a Godzilla? No tenés a Godzilla y coge con una polilla gigante. ¿Cómo estás, boludo? ¿Cómo estás? Sexo, Godzilla. Sexo y Godzilla. Juan. ¿La pasaste bien? No, me divertí mucho. ¿Querés venir otra vez? Yo digo que vengas. Sí, boludo. Cuando quieras. Eso se mueve a la casa. Ya está. Díganme qué día y yo vengo los días que... Vemos una película. Hablamos de la película. Es que siento que... Y esto lo venía pensando fuera del aire. Cuando quieras, boludo. Yo ya lo tengo incorporado. Siento que podemos hacer algo así como un club de escucha o club de vista de cosas en donde pongamos antes la... Venimos con la película mirada. La semana pasada dijimos, che, el lunes vamos a hablar de Godzilla. Vamos de Weird. ¿Viste esto? Como esas tres que dijimos, la momia. Sí, claro. Un anticoso. Veamos todo el cine en ese palo. Weird. Veamos Weird. Veamos cosas raras. Ponemos una película, fin de semana se la ven, la comentamos. Claro. Decimos, el lunes vamos a hablar de tal cosa. Sí, sí, sí. Ya todos vienen con todo visto y se habla de cosas. Me gusta, eh. Me gusta. Me gusta. Me parece que está poniendo eso. Bulbas bobas. Terrible. Es terrible. No sé por qué suena infinitamente peor. Fío dice no con la mano. No, dice no. No seré parte de eso. Dice. No habíamos... Hay que charlarlo con ella. Charlémoslo con ella. Charlémoslo con ella. O sea, pasa que dice no. No, no, no. Señala que no con la cabeza. No, no, amigo. No cuenten conmigo para Bulbas bobas. Dice... Había algo ahí, Fío. Bulbas bobas. Tenés que... Es lo mejor que tenemos. Es bueno. Vamos a trabajar. Somos manga de gordos. Se viene, gordos. No pasa nada. No ha terminado este lunes todavía. Vi una maga de aplausos. Sí, aplaudan, eh. Sí, viejo. Aplaudan. Sí, 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 sí. Ante la duda, aplaudan siempre. Siempre. Le doy la bienvenida a la querida amiga de la casa, Fío Sargenti. ¿Cómo está? Fuerte el aplauso para Fío también acá. Sí, claro que sí. Qué bien a nuestra sesión. De hecho, está sonando la cortina de pijas muertas a todo volumen. ¡Pijas muertas! ¡Pijas muertas! Es fuerte la cortina de pijas muertas, pero bueno, es on topic. Nadie puede decir que no está en tema. Chicos, era dry shells. Dry shells. Dry shells. Dry shells. Dry shells. Dead dicks and dry shells. Dry shells para mí. Yo estaba esperando. ¿Cómo nadie está diciendo dry shells? Ahí, ahí nomás. Claro. Porque en otro era como... Era un poco mucho. Era, era fuerte. Era medio... Bulba boba. Tenía su impacto, pero era un poco fuerte. Un rasco crudo para eso. No, no. Era fuerte. Claro. Dry shells es... Dry shells. Dry shells tiene como una banda. Claro. La palusa dry shells. Y aparte la gente tiene... Y aparte, otra cosa, no menor, en la era digital en la que vivimos, así como está la berenjena para abajo, la gente manda conchas al chat. Exacto. Hay emoji. Vamos a necesitar una cortina para dry shells. Así que ahora hay que intercalar, hay que intercalar, berenjena, concha seca, berenjena, concha seca, berenjena, concha seca. Perfecto. Y el chat ya se puede comunicar enteramente para los lunes y esperar lo que pasa acá. Fio, yo te agradezco por venir y aparte te quería preguntar algo, más que preguntar. Vos lo contaste la otra vuelta cuando estábamos hablando un poquito antes del especial de terror. Me pareció fascinante al respecto de lo que para vos era hacer estos contenidos en otros momentos. Y decías, estoy feliz de estar en una sección de pijas muertas al fin. Claro que sí. Pero antes, ¿puedo contar algo sobre Gordo se viene? Lo que quieras. Porque yo el año pasado estaba tan, yo desde chiquita soy muy Gordo se viene. ¿Vos sos un Gordo se viene? Sí. Yo soy de Ushuaia, Tierra del Fuego, y crecí en los 90. ¿No fue INA? Como allá de nuestro... Él es de Río Grande. Ah, es una imperno. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Acá, hermanos. Es que acá, frente a Porteño, está todo bien. Acá, hermanos. El tema es allá en el sur, deberían matarse. En las gélidas tierras de Tierra. Si alguien le preguntan, él dice que es de Tierra del Fuego, yo digo que soy de Ushuaia. Hay como una cuestión. Ok, bueno. Lo hablamos en otro momento. ¡Uh! Guarda con linterna. Guarda con linterna, qué complicada. Pero frente a ustedes, frente a ustedes. No, no. No, claro. Nosotros frente común del sur, 100%, no hay duda de eso. Bueno, cuestión. Entonces, por ejemplo, en esa época, años 90, yo ya, allá era como todo medio... Allá reventó todo antes, medio todo un delirio, ¿no? En el menemato. Yo, de chiquita, una vez dije, cuando vi que estaban todos comprando mucho, esquíes, cosas, camperas mega importadas, yo le dije, nos vamos a quedar todos pobres. Le dije a mi vieja, tenía como 8 o 9 años. ¿Cómo? Nos vamos a quedar todos pobres. Y después, años después, amigos de mi familia, todos decían como... Yo me acuerdo, cuando Fío tenía 8 años, hijo, 8 o 9, o sea, 94, más o menos. Niña se viene. Niña se viene. Niña se viene. Ustedes están comprando todo importado. Pues, eso era trastorno de ansiedad generalizado, pero niña se viene. Plata dulce. ¿Qué? Más de un gordo se viene, le gustaría tener esa cucarda, agarrar y decir, yo dije que se venía a los 8 años. Sí, claro. Y, entonces, el año pasado, imagínate, estaba como muy sacada, muy sacada, y mi cumpleaños es en diciembre, entonces estaba a pleno, y a pleno con los sillazos, la cuenta de Brasesco, nivel, un amigo, para mi cumpleaños le pidió que me mande un feliz cumpleaños y tengo un video. Así como la gente tiene, no sé, un video de Pablo Echarri, de, no sé, María Becerra, mandándoles saludos. Yo tengo una de Brasesco que dice, Fío, me dijeron que te gustan mucho los sillazos. ¿Qué te jodiendo? ¿Qué te jodiendo? Reiki de cotorras. ¿Qué? Y porque me era lastimulado. Ah, sos categoría gordo, se viene nivel Dios. Saludo de cumpleaños de Brasesco. Además, es como en una, es como en un café del microcentro o algo así, que le da como un nivel de gordo. Claro, de rush. Están en el medio de una corrida. Perdón, eh. No, por favor. Y quiero decir, la producción acá contactó a Brasesco, mientras estábamos hablando, a ver si quería hablar, y nos respondió, corregime si me equivoco, Nahuel, pero nos respondió, eh, tengo, no puedo, tengo que pasear a mi perro. Termino de comer y tengo que pasear al perro. ¿Qué? Al perrotubi lo llamó. Perrotubi. Y nos mandó una foto en el ascensor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta foto? Eh, primero, foto de verano, porque está en Chang. Amigo. ¿Qué? No soy yo, mirá esa foto. Mirá, después mandó evidencia de Kiss of Peace. Video, pero en el video no es Reborn. Oh, no es. No sé si está hecho por, pero... Che, es, hermano, es la foto más, es la respuesta más servicio de la historia de la humanidad. Che, ¿querés salir al aire? No puedo, debo pasear a mi perrotubi justo ahora. Son dos fotos de Shooterstock, boludo, no me jodas. Es una foto con Getty Images. Sí. Arriba con marca de agua. Manda dos fotos de un perro genérico. Tiene la misma correa, eh, el perro, las dos veces. Ah, claro. Ese dedo igual. Bien, perfecto. O sea que sos oficialmente Gordo se viene además de una dry shell. Sí, exacto, exacto, sí. Y, bueno, me preguntabas por cómo era laburar con estos contenidos. Sí, 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 sí. Yo arranqué en la revista La Cosa hace, ay, yo más de 15 años. O sea, Revista La Cosa como el núcleo de todos estos consumos. De acuerdo. Con la revista de Axel Kuchewski, que ahora está con Scorsese, él igual, él es mi amigo, él es como, le mando un beso muy grande, porque seguramente está vinando, obviamente. Debe ser un rancio, me imagino. Obvio. Y ya cuando empecé, primero era toda esta cuestión de... No, muchas gracias. Toda esta cuestión de... Era una cosa de hombres, no una cosa de varones. Y con las minas que hablábamos de estos temas, era como, ah, seguro tenés barba, seguro esto, seguro... Porque venía de toda una tradición muy de fantabaires. Cosas que yo tampoco viví porque yo soy del interior. Entonces, tampoco entendía bien del todo. Y después, cuando empecé, entré en los medios mainstream. Primero de la mano de Seba de Caro, a quien le mando un beso. En Radio Blue, después en Rock and Pop, después en Metro. Que uno dice como, bueno, igual son lugares que le daban algo de espacio a estas cosas. Costaba. Costaba... Costaba... Nivel... Hace cinco, seis años, todavía decían que Game of Thrones era de nicho, por ejemplo. O sea, que vos decís, pará, ya estaba terminando Game of Thrones. No, no, no. Te decían como, bueno, hablar 15, 20 minutitos de la serie a la que llaman más grande todos los tiempos. Ya está, ya está. Y vos como, che, pero no ves la guita que le están poniendo en todos lados. O sea, es como, mueve gente esta cosa. Están como haciendo un evento enorme. Están poniendo, colgando cosas. Y... Era como complicado. Entonces tenías como, al principio, esos dos frentes. Primero el de, esto es un consumo masculino. Y después el de, el tradicional del mercado y de los medios que era el de... No garpa. Eso no garpa, le interesa a pocos. Tener que hablarlo igual, siempre obvio. Siempre tratando de hablarlo además para acercar gente, no para expulsar gente. No hablándolo desde un lugar de, si vos no sabés de esto, sos un tarado alejate. No un snob que quiere expulsar, sino como, che, esto está buenísimo. No comunicarlo como de nicho, sino abriendo para afuera. Exacto. Tratando de acercar a la gente. Che, esto está bueno. Sí. Y después era bueno, levantémoslo con algo. Sí, siempre era entonces como, bueno, viene Fio a hablar de como esta virgada y después había que meter, ponerle un pisito de coger, que era como la clásica DFM de... ¿Un pisito de coger es literal? Fio decía DFM de antes, pero es lo que se hace todavía hoy. Pero no solo el DFM, lo que se hace en todos lados es lo de como... ¿Y cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo? Claro, el pete, ¿con calzón o sin calzón? O... Esto es real, chicos. Sí, no, no, está bien. O sea, vos entrabas, estabas en piso, le dabas un buen rato a Lost. Sí. Y te ibas y de repente tipo, y ahora sexo. Vamos a ver. Claro, era como... Sí, se corre o se saca. Y bueno, y ahí era... Yo me iba con mi cuadernito, porque aparte siempre por esta gráfica, tipo, con el cuadernito. Y me iba con el cuadernito y venía como... Y yo, bueno, como que tenían que trapear después de que venía la... Mencionabas un libro y ya era directamente... Tenía que venir pisito de gachi y pisito de, no sé, astrología. Y después de un pisito... Claro, no. Hoy metió el libro, así que hay que darle con todo. Ah, si metió el libro, tiene que julear en vivo después. Sí, sí, sí. Ahora dos personas van a coger. Después una entrevista a dos o tres famosos que vienen a chivear lo mismo, que están chiveando en los ocho programas. O sea, estamos haciendo honor, estamos haciendo justicia histórica, porque vos sos una histórica concha seca, se podría decir. Vos venís luchando... Claro. Vos venís luchando... Pero sí. Por el conchasequismo... Vos sabés lo que es ir con los cositos y diciendo, mirá, con los numeritos y diciendo, pero mirá, el rating que hizo, pero mirá, fue la serie más, la película más pirateada, no sé cuándo, no sé cuándo. Hablemos de pijas. Claro. Impresionante. Esto no lo ve nadie, esto no sé cuándo, sí. Yo te quería también decir, cuando te dije, che, querés venirte el lunes a pijas muertas, y vos me dijiste, claro que sí, me mandaste un listado de temas de los cuales elegir. Uy, ¿en serio? Yo no vi esto. Ah, sí, no te dije, te cagué. ¿Boludo? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando entre nosotros, amigo? Nos mandó un listado como de diez temas. De hecho, yo me enteré que venía Fío no por vos. No. Un agua es nuestro productor. Bueno. Todos excelentes. Y yo elegí, yo elegí. Elegí un temardo igual, ¿eh? El lunes que viene, si vuelve Fío, elijo yo. Bueno, lo charlamos, lo charlamos. No, no, no. No charlamos las pelotas. Voy a elegir yo la próxima. Escuchame. La lista era buena, aparte el lunes que viene. ¿Ya se estrena House of the Dragon para el lunes que viene? Claro, el domingo. Ah, el lunes que hace House of the Dragon. No, quiero House of the Dragon. Que hace House of the Dragon. La gente me dijo llevarle a Rufo un libro. Yo tengo que decir que no traje porque estuve a punto, pero dije, no me lo va a devolver más. No me lo devuelve más. No teniendo para regalarte. Dije... ¿Por qué me cagan por todos lados? No me lo devuelve más. Pará, pará. Seamos justos también, amigo. Vos no viste Harry Potter. Pero... ¿La voy a ver? Bueno, bueno. Bueno, bueno. La gente se acuerda. Ya lo hicimos, ¿eh? No son pelotudos. Ya lo hicimos. La gente se acuerda. Me dice, explícale a Rufo Game of Thrones. Entonces, llevale el libro. Y yo dije, no me acuerdo. Yo no ando pijoteando con las cosas que vi, ustedes no. Yo te puedo decir que soy la única persona con Joy Cantieri y con Santos Vargas que vivimos 10 años de The Walking Dead. Bueno, pero vamos a ser The Walking Dead. ¿No me estás cargando? ¿Me vas a decir a mí que soy el único? Yo soy gordo de The Walking Dead. Bueno, pero... ¿Vos sos gordo de The Walking Dead? Yo me metí en una habitación en la que yo no estaba permitido que yo esté solo para sacarme una foto. ¿Vos sabés las cosas que yo hice por The Walking Dead? Estoy dando vueltas en hoteles. Entre fanáticos de The Walking Dead no nos tiramos, no nos olamos los olores a zombies. Obvio que hay que ir contra él. No saquemos conclusiones apresuradas. Ahí vamos. No saquemos conclusiones apresuradas. No es apresurado. Calmémonos todos. Estamos súper calmados. El programa es de paz. Igual hay que hacer también un lunes de The Walking Dead, obviamente. Usted da mucho ver la lista. ¿Se puede ver la lista? Pará, me la acuerdo. Quiero decirte algunas cosas de la lista. Dale. En la lista vos me ofrecías algo que me llamó mucho la atención porque yo no sé nada y es el universo Doctor Who. Sí, espectacular, porque además sé que hay un Agob Doctor Who que me fascina. Es que por consumo cultural hay un Agob. ¿Saben qué? Me parece que falta Tzuki Agob, no sé si saben, la falopa del conejito, el juego del conejito. ¡Ah! Te vi hoy hablando de eso y está todo el mundo hablando del conejito y la jirafa. Si tienen códigos, mándenme. ¿Te leo partes? Sí, me interesa. Si tienen códigos para zanahorías, mándenme. Acá nadie tiene. Sí, hay gente que tiene. Acá hay gente que tiene. Es el nuevo Jabo Hotel o el nuevo... ¿Cómo se llama? Vos lo querés bajar y vos decís, lo querés borrar, decís, lo voy a borrar, lo voy a borrar y decís, le compro un librito nuevo, le compro la camita. Es como un Sims. Algo así y vos ves, es el horror. Ves anuncios y te dan zanahorias y con esas zanahorias te compras cosas a tu conejito. Cada cinco años pasa con un juego. Pero pará, hay una oportunidad de collab, hay una oportunidad de collab de partnership entre el oso y el carpincho y Tzuki, porque yo esto se lo pido a los rancios, se lo pido a los reales. Alguien tiene que hacer la versión, el oso y el carpincho del Tzuki. El Tzuki Odisei. Perfecto. Alguien lo va a hacer en 40 segundos aproximadamente. Lo van a hacer. Creo que ya está. ¿Lista? Para que vean... Solo para que vean su poder, eh. Para alguien que le decís, che, querés venir el lunes a hablar de algo de Pijas Muertas. Sí, tengo estas opciones. A ver, quiero ver. Sí, al toque. Lo que me gusta. Star Wars y política. Hay nuevas series y se volvió de su wokeness, bla. Uh, lindo. En hay algo ahí hablan mucho de Alan Moore y no sé por qué tampoco de Grant Morrison o Neil Gaiman. ¿Es verdad? Es verdad. Acá somos muy Gordo Moore. Sí. ¿Vos sos? Yo soy Gordo Moore. Yo estoy en el medio, eh. A mí me gusta Grant Morrison. Había que ir contra él, entonces. Sí, sí. Bueno, muchachos. Es que ustedes pueden hacer un frente común acá, eh. Hay muchos gustos que van a compartir, eh. La camiseta de Racing. La camiseta de Racing. No pasa nada. No, pero ustedes van a compartir mucho frente común. Yo leí Neil Gaiman y... Bueno. Uh. No, tranquilo. No, no, tranquilo. Es que este es el que boquea. No, tranquilos. Que ustedes, todos ustedes, no los veo haciendo... Ay, buh. Tranquilo. Eh, 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 eh. Calma, que no se... A ver, regás. A ver, regás. Eh, lo debatimos en el lunes. Ah, van a estar lindos en el lunes, eh. Doctor Who, británicos y ciencia ficción. Porque engancha todo. Engancha Neil Gaiman, engancha Game of Thrones, porque el autor de Game of Thrones mandó cuando era joven una carta a una revista de Doctor Who, o sea, podés enganchar todo. Es que me vuelve loco porque Doctor Who además es como un Star Trek de británicos. Tiene no sé cuántas generaciones, no sé cuántos actores que han encarnado a Doctor Who. Ahora tiene uno nuevo. Se van pasando ese bastón de mariscal. Es como un 007. Eh... ¿De alguna forma? Es parte, es como para ellos, los corgis, el té, la... Uh, sí, 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 es muy grosso. Qué bueno. Y ahí estoy en cero, eh. O sea, es como... Yo también, eh. Es increíble. Ciencia británica absoluta. Y después, esta serie con spoilers, The Last of Us 2, Israel-Palestina y cómo se relaciona todo eso junto. O sea, all in. A la tatata. Y después ofreció House of the Dragon, por supuesto, que para mí hay que hacerlo porque se viene, o sea, se viene House of the Dragon, no le gustaba nada a Game of Thrones. Se viene, boludo. Ahora odio Game of Thrones, ¿entendés, pibe? ¿Entendés lo que hiciste, pibe? Y después está el que elegí yo para hoy. Bueno, la próxima lo digo yo. De acá. El que elegí yo para hoy, que es un temardo, por supuesto, la opción correcta, que es Fallout y Furiosa Mad Max en simultáneo. Son los dos universos juntos. ¿Viste alguno? ¿Eh? No, no sé. No. No, vi Mad Max. Furiosa no la vi porque está en cine ahora. Eh, no. ¿Y Fallout? Ya se te va del cine, Rufo. Tenés que ir rápido. Ya se te va porque además le está yendo mal en taquilla, la están levantando a todos lados. Esto es porque, verga, hablamos de Furiosa. Porque es un error. Es un peliculón, Furiosa. No somos tiempistas. Bueno. Ok. Es un peliculón, Furiosa. Pero me gustó lo que propuso Fio de buscar los dos universos juntos. O sea, las dos wastelands a la vez. Me gusta cruzar universos y proponer teorías que unan. Eso me encanta. Antes de que me agarre los, ya que estamos con los gordos, gordos Fallout. Yo no jugué, lo jugué. No, no, no lo jugué. No lo jugué. Vi la serie. La serie me parece una de, o sea, ya estamos a mitad de 2024. Me parece lejos de las mejores y creo que va a ser de las mejores series del año. Ustedes la vieron, está en Amazon Prime. Yo la vi. Estoy completamente al día. Es, para mí, es una belleza, una sátira política post apocalíptica. Delicia. Es buenísima. Te quiero hacer, de hecho, proponer una teoría, a ver si compartís, pero hay algo espiritual. Yo siento que hay una continuidad con una búsqueda de nostalgia con Lost. Sí. No solo porque aparece Ben, el de los otros, sino porque para mí, yo creo que la nostalgia dura 20 años. O sea, más o menos cada 20 años se retroalimenta eso que viste en una edad y después te vuelven a activar ahí. Hay algo entre los Volts, ir abajo y esa profundidad de encontrar un secreto que a mí me trajo reminiscencias muy lostianas. Sí, puede ser. Y una cierta cuestión como en la estructura temporal, como que hizo por lo menos en algún episodio. Vas al personaje, vas antes, vas después. Por supuesto, con otra dinámica, ¿eh? Otra dinámica, otro presupuesto, otra estructura narrativa. Pero siento que hay algo. Te vibra como Lost. Obviamente, la gente aclara que Fallout lo hizo antes. Sí, te van a agarrar. No, porque vienen los gordos Fallout. Van a agarrar un pedito. Sí, o sea, por eso. Yo no jugué, no lo jugué, no lo jugué, pero la serie me parece espectacular, increíble. Es la historia de una sociedad en la que hubo un apocalipsis en alguna situación, que uno va viendo a medida que se desarrollan los episodios, que son 7, 6 o 7, ahora no me acuerdo. Y hay gente que vive en unas bóvedas escondidas, que tiene una especie de sociedad bastante cuidada. Y arriba es, bueno, sálvese quien pueda. Y hay todo tipo como de bichos, mutaciones y demás. Y tenemos diferentes personajes que se van cruzando. Por otro lado, tenemos Furiosa, que es la precuela de Mad Max, Furia en el camino, dirigida por George Miller, que es el creador de Mad Max, las originales. Y esta es una especie de, como esto que hacen como continuación, remake, reboot, lo que sea. que está protagonizada por Aña Taylor-Joy, empanadas, dulce de leche, bla, toda la bola. Son los retes de Aña, cuando uno la menciona. Que por cierto, esta es la época del mesianismo y todo, así que yo voy a decir, yo soy la primera argentina que la entrevistó y hizo la primera nota en la que se descubrió que hablaba con mocheta de San Isidro. Ah, mierda. Y saben qué, la gente se quejaba y la bardeaba en ese momento. Ahora están todos como, y en ese momento los oyentes decían como, esta que se hace, que habla yo, yo, yo. Y decía como, decía tipo, tipo ella. Y ahora es nuestra cheta, nuestro proud argentino cheto. Ah, dijo dulce de leche. En ese momento la tuvimos que defender, en basta de todo. Le mando un beso a Matías, a Ripola, todos la tuvimos que defender porque la bardeaban diciendo como esta cheta que habla. Pero no puedo creer, los niveles de gordos se vienen en sangre que tenés, o sea. Impresionante. Año 2016. Sos un gordo, yo lo hice primero. O sea, estás tirando toda la carne al asador. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Es impresionante. Impresionante. Gracias, gracias. Gracias. Es como un ángel bíblicamente preciso del gordismo. No, está todo, está todo, está todo. Levita. Perdón. No, está perfecto, boludo. Entonces la tenemos a ella haciendo de furiosa por Charlize Theron porque en su momento esto es buenísimo. George Miller vio Irishman, el irlandés de Scorsese y dijo, ah, no, la tecnología para rejuvenecer es una poronga. Es una poronga, así que no la voy a rejuvenecer a Charlize Theron, me voy a buscar otro rubio. Es un gran acierto, dicho sea de paso, porque es de las cosas más incómodas que ha hecho los efectos especiales en el cine. Sí, sí. Ver esas... Ancani Bally. Es totalmente Ancani Bally. Esa cosa en el borde que decís, qué le pasa a Robert De Niro, está bien. Es un buen recurso para usar para la película de terror, de hecho. Y lo que vemos es cómo terminó Furiosa convertida, entonces, en la que le maneja a este tipo, conectado a estos cosas con los Warboys, sí, con los Warboys, el camión que va y busca la nafta y vuelve y demás. Ahora, estuve sensualmente analizando ambos productos porque yo decía, hay algo ahí, hay. Totalmente. Y tenía un par de cosas, pero hoy me di cuenta y dije como, ah, ya sé, ya está, lo encontré. Es una epifanía. Sí. Y es que en Furiosa lo que tenemos es como un post-apocalipsis vinculado con el capitalismo industrial, ¿no? Está como esta cosa es claramente, ¿no? A Miller se le ocurrió Mad Max por la crisis del petróleo en 1973, los australianos tenían un pedo con los autos, hay como una cosa muy física, muy del progreso, tenía que ver con el petróleo, con los recursos, con hacer, construir, movilizarse. Esa era la idea como de progreso, una cosa, exacto, Fabril, como la fábrica, todas esas cuestiones, la clase operaria. Apocalipsis pibardo, te aportan acá en el chat. Muy bien. Sí. Sí, exacto. Todo eso, y eso aparece... ¿Qué pasa si lo pibardo se sale de control por completo, digamos? Exactamente eso. ¿Por qué? Porque cuando uno ve ahora Furiosa, en Furiosa, lo que ve es a una especie, para mí Furiosa es un apocalipsis boomer, una idea de apocalipsis boomer, que es la de Miller, porque es un poco como tu viejo o tu tío, cuando te tratan de decir, o de hacer una bajada medio feminista a vos, tipo, ni una menos, 2016, 2018, aborto, qué sé yo, que viene y te dice como, no, para mí las mujeres son mejores, porque mi vieja manejaba la casa, en realidad su vieja la cagaba a palos del viejo y todo, pero como elegía a qué hora se comía, viste que está esa idea como, no, mi casa era un matriarcado, y en realidad, sí, era un matriarcado porque elegía eso, pero, y trata de decirte algo con esa bajada, entonces... Claro, es, las minas se la reaguantan también, ¿eh? Claro, como si el mundo, y te dicen como si el mundo estuviera manejado por mujeres, no habría guerra, viste, y todas esas cosas te dicen... Tampoco vi una entrevista de Kevin Costner, que no sé si la viste que decía, yo hago películas para hombres, pero las minas son lo más grande que hay, ¿eh? Qué lindo. Y cierra perfecto artísticamente. Exacto, eso. Es como lo que dicen, no, yo soy racista al revés, porque creo que los negros son más superiores, una cosa así. Sí, sí, y vos como, vos sabés que es una buena intención de tu atuelo, de tu viejo, pero... Cierra el culo. Entonces, con Furiosa, se le fue un poco la mano a George Miller con eso, que ya estaba una idea un poco en Fury Road, que aparece la mujer, ¿no? Como estas novias, estas mujeres embarazadas que ella rescata, como lo orgánico, lo natural, lo conectado todavía con ese valle verde perdido, encontrado, sagrado. Y está un poco esa idea de que los varones, voy a decir los hombres, destruyen y las mujeres mantienen, ¿no?, y el contacto con la naturaleza y demás. Y en Furiosa eso está súper hiper explotado. Las mujeres, o sea, básicamente todo lo que tocan los varones en Furiosa lo rompen. Donde llega un varón, es como, esto estaba lindo, mira, es como, por eso no podemos tener cosas lindas, viste, como viene el varón, como tener un hermanito, bueno, no sé, no tengo, pero que dicen que te agarra la muñeca y te arranca la cabeza. Eso es como, esa es la idea de George Miller del apocalipsis, y una idea como que trata de tener una bajada climática, pero también con una cabeza medio boomer, que ya es como, bueno, ya pasó esa época y demás. Entonces hay como una cosa muy, todavía una idea muy industrial y de progreso y de todo de lo físico, de lo animal y demás. Después tenemos Fallout, que está basada en los juegos, pero que la agarraron Jonathan Nolan, el hermano de Christopher, con Lisa Joy, que no sé si se separaron, pero era la mujer, que hicieron Westworld, o sea, tienen una muy buena idea también de cómo manejar el futuro y todas esas cuestiones. Y la llevaron para un lado que conecta y habla mucho más con, para mí, una bajada más millennial del apocalipsis y el post-apocalipsis. Y entonces habla mucho más de esta, vieron que ahora está apareciendo todo el tiempo el concepto este del capitalismo tardío o la última fase del capitalismo, o que estamos como en, como que el capitalismo está en las últimas y que si no se acomoda, no sé si, se suele aparecer más en inglés, todavía no la vi tanto en español, pero como late stage capitalismo. Sí, o Mark Fisher, todo. Están como muy en esa ahora, como muy hablando... Las lecturas más aceleracionistas, está espectacular, o sea, lo veo en la, en la lógica esta del management del apocalipsis, que tiene Fallout, que es la idea de ese orden administrado, y si ese orden va a ser un caos, es preferible gatillar el caos y controlarlo en tu suerte de subjetividad doméstica. Exacto, esa es la idea. Ahora quiero hablar un poco más de Fallout, si tenemos tiempo, pero la idea de lo que me di cuenta es, claro, Fallout es la solución, es la respuesta a Furiosa, o sea, como a esa idea del apocalipsis. Porque incluso en Fallout se llega a decir como esta cosa de si la sociedad, si todo va libre, si todo marcha, como la idea que podía haber, o en los 70 que puede tener un Miller en su cabeza de cómo puede avasallar su idea de capitalismo incluso, que es esto de llevarse puestos los recursos, de quizás explotar al que menos tiene y demás, es un desorden, porque hay muchos, tenés muchos países, tenés muchas empresas, entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos sin recursos y después terminan un sálvese quien pueda. En cambio, lo que dice Fallout, que es lo que uno puede hacer como una lectura y entender que hay, obviamente, como algo que conecta con nuestra realidad, si hay un grupo de personas, una mesa chica, que considera que ellos pueden ordenar hacia dónde va el destino de la humanidad, no vamos a seguir cayendo en esa guerra, que en Fallout dicen la guerra es inevitable, la guerra no cambia, la guerra no lleva siempre a lo mismo, y que se juega en Fallout con la idea del comunismo, por la cosa como de los años 50 y todo, que igual ahora también se usa la palabra comunista como para todo lo que piense diferente, entonces, de alguna manera, es como una respuesta a eso, es como, ah, si vamos a ir hacia ese camino, si vamos a ir por ese camino, porque siempre va a fallar, porque todo es medio un caos, porque van a estar los que quieran ir un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para allá, hay que controlar a esa sociedad, y para controlar, los estados ya fallaron, que esto, esto yo no lo estoy leyendo de diarios, esto está en Fallout, vos no me dejas metí, vos la viste, esto está en Fallout, las naciones ya fallaron, los estados ya fallaron, quienes tienen que ordenar esto, lo tienen que ordenar los tipos de traje que manejan empresas. Lo voy a sumar, es espectacular, me vuelve loco, o sea, no lo había visto, pero la idea de George Miller con su Apocalipsis Boomer, y la respuesta de... Lo queremos, le mandamos un beso enorme. Es un capo George Miller, de hecho quería decir una nota al pie al respecto de eso. Happy Feet Babe hizo también. Si se ven entrevistas de George Miller, te das cuenta que de toda esta superliga de números uno de franquicias, para mí George Miller es uno de los más tipazos, es como un viejito muy amigable que se divierte haciendo películas, y de hecho Furiosa está plagada de esos elementos, él lo dice además, son elementos narrativamente arquetípicos, no en el principio el paraíso del cual son expulsadas, agarrando la manzana, se van para otro lado, está todo, todo, pero es eso, es clásico, completamente clásico el abordaje. En Fallout, en este Apocalipsis Millennial, de hecho lo que se ve es la respuesta globalista a la crisis de los estados, porque vos lo que tenés son las grandes mesas de ONG que quieren responder con recursos humanos la habilitación del conflicto, que no es desde una lógica de acumulación política, sino de agarrar y decir, bueno, ¿qué no se resuelve con un poco de RRHH? Entonces está esto de, bueno, administremos la cuestión de perros, perros sí, perros no, tiempo diario afuera, estamos en la placita, volvemos. Es hora de gestionar. Ese, en términos de Guillermo Moreñanos, es un apocalipsis socialdemócrata. ¿Quién? Fallout, es la tiranía de la socialdemocracia que realmente termina controlando todo, y afuera tenés la crisis que no puede controlarse y nunca cambia. Sí, después también me pareció interesante la idea del tiempo, porque en Fallout aparece como, en un momento se dice algo como, el tiempo es la mejor arma de destrucción masiva, ¿no? Porque solo tenemos que esperar a sentarnos a que los otros se mueran, que también es como un poco, que algo que me apasiona también es, no sé si vieron todo esto, porque también soy un poco gorda conspiranoide, pero que están todos los... No hay gordo se viene sin gordo conspiración, o sea, están ahí. Vieron que están Mark Zuckerberg y todos esos que se están haciendo bunkers y casas en lugares donde no les piden tanto los planos y demás, y entonces hay un montón de gente tratando de ver qué se están haciendo, por qué, que se están haciendo... O sea, no solo, como quizás era antes, algo para bancar una bomba atómica, sino que tengan su propia energía, su propia esto, su propia lo otro, su propia no sé cuánto. Entonces, esta que aparece en Fallout de el tiempo es la mejor arma de destrucción masiva, me parece espectacular esto de, che, nosotros banquemos, porque los otros se van a terminar... Es inevitable. Es inevitable que el tiempo va a depurar, y por otro lado, en cambio, en Furiosa, el tiempo es lo que va haciendo como que la naturaleza se cure a sí misma, porque tiene como toda esta cosa más como de organicista, por decirlo, como de... Es naturista elemental, si pasa el tiempo... Exacto. De hecho, Furiosa... Spoileo el final. No, voy a... Es muy reciente. Vamos temprano, me parece. Es muy reciente. Pero no puede ser más claro el simbolismo de plantarle un árbol. O sea, en algún punto es el fin de la metáfora también, George Miller, porque dice, voy a poner en el centro de la cosa el arquetipo que quiero que se vea. Las embarazadas en Furia en el camino, y lo que mismo Miller decía, que tanto, bueno, los dos, Max, el de Tom Hardy y el de Mel Gibson, iban por la venganza, ¿no? A ellos les mataron a las familias, entonces iban a vengarse, pero en cambio, Furiosa sale de... Esto está en el tráiler, de un pedido como de la madre de Evo, Buscanos, que esto también aparece en Furia en el camino, y después pasan cosas que hacen que ella termine, como la vemos como Charlize Theron, y ella termine tratando de salvar a gente que ella considera que tiene más chances de ser salvada, como que ella ya no tiene redención posible, a gente que está más pura, que está más cercana a esa cuestión como más natural y más todo, que también es una idea que aparece en las dos, ¿no? De lo más destrozado como por los desastres que hicimos nosotros, ¿no? En Furiosa son los que estuvieron muy expuestos a los Zambia, como cuando la agarran en Furiosa a ella chiquita, que cuando la vemos y ella está toda bonita, a diferencia de los que se criaron en el medio del wasteland, que están todos... Y en Fallout también están los de afuera, están los de las... los que se crían abajo, los que crecen ahí, y al final algo que... y también esta idea de Fallout, de como por un lado en Furiosa, lo importante son los recursos, los elementos, ¿no? Las balas, el petróleo, el... Y en cambio en Fallout está la idea, que es muy millennial, de todo es un producto, el futuro es un producto, el fin del mundo es un producto, vos sos un producto. Y entonces, el problema en Furiosa es que el humano va y consume todo y deja todo seco, dry gel, total, no quedó nada. En cambio, en Fallout la cuestión es como que nosotros permitimos... nos convertimos en un producto que fue consumido, o sea, consumimos tanto al punto de que nos convertimos como es algo que nos pasa ahora, ¿no? Como en commodities, en cosas que entregamos todo y terminamos convirtiéndonos en eso. Y también hay algo que a mí me pasa mucho hoy en día, que es esto... me siento como medio megabuela, pero como que yo no sé nada de economía, cuestiones financieras y eso, pero que creo que está muy clara... Algofito te puede ayudar un poco, ¿no? Sí, es verdad. Sí, pero... Lo que vos necesites es avisar. Porque en Furiosa está la idea, ¿no? Como está esta cuestión, como decía, como industrial, está la cuestión del dinero, la plata, el trabajo... Capital, querrás decir. Exacto. El capital. En cambio, en Fallout ya aparece algo que, si bien Fallout tiene esta cosa retrofuturista, es muy de hoy, que es... la... el capital es medio una cosa... cositorto, ¿no? Que está como acá. Etérea, decimos nosotros. Sí, claro. Tengo tres millones de... Digo, ¿dónde está? ¿De dónde salió? No sé, está acá. No sé, por ejemplo, hay un documental... No sé si sabían que en Estados Unidos hubo durante un tiempo una tarjeta que costaba 10 dólares por mes, que se llamaba Movipass. Hay un documental que salió ahora en HBO, en Max. Pero vos pagabas 10 dólares por mes y podías ir todas las veces que quisieras por mes, pero ilimitado, al cine. Claramente no tenía sentido. Una entrada costaba 10 dólares. Y vos podías ir la cantidad de veces que quisieras, los días que quisieras, todo. Entonces la gente iba y veía 15 minutos de Avenger, después iba el otro día, veía otros 15 minutos, después veía otros 15 minutos, y esos eran como 10, 10, 10, 10, 10 dólares. Entonces es muy interesante el documental, y uno lo puede ver después con el de Generación Sony en Netflix, para entender un poco esta cosa de hoy de como... Pará, y la plata son como números que aparecen en una compu. Siempre hay alguien que dice como, no, sí, sí, está. ¿Dónde? ¿Quién está haciendo la plata? ¿Dónde está la plata? Está, está. Que en Fallout aparece un poco con esta idea cuando hablan de la responsabilidad fiduciaria que tienen las empresas como... Bueno, y si no llega a haber una guerra nuclear y el capital que está como ahí dando vueltas y demás, y me hizo acordar un poco a esto, como che, no era entonces ni un problema real, ni había como, digamos, lo que yo llamo dinero real, era toda una construcción de un sistema que iba generando eso. Incluso hay algo, estoy pensándolo ahora escuchándote, creo que Fallout es particularmente millennial porque hay algo de, si uno es el producto, y todos somos productos, en realidad el capital es tu tiempo. O sea, el capital es tu tiempo de atención, que eso es algo muy del presente, en la generación de absolutamente contenido por doquier on demand que uno consume, vos elegís cómo pasás tu conciencia. Para mí el capital en Fallout es el estado de conciencia, que se ve mucho en los búnkeres, las discusiones de los búnkeres, de si quiero vivir afuera o adentro, y afuera es barbarie, y adentro es bueno, pero qué mal... O sea, hay una discusión muy presente también al respecto de la libertad o el control, que en última instancia vos estás adentro, bueno, es más o menos ordenado, ordenado en el presento que quiere alguien, y el tipo cuando se sienta en una escena fascinante, que ves una tele con una cascadita, que es una pequeña catarata, y estás así y decís, bueno, para mí no puede ser más presente en ese sentido. Pero... Por mí es fascinante, fuerte el aplauso para Fío, por favor. No, no, no. Qué buen dryshell, loco. No, no. Dryshell espectacular. Aparte es lo que decías vos. Estaba ahí, eh. O sea, son estos dos productos acá y están hablando. Hablando. Con esos puentes, boludo. Me encanta eso de pim, trazazo. Hay algo ahí. Dos puentes entre dos cosas. Es la esencia de algo. Es la esencia del programa. A ver. Y es la esencia del programa.